Por favor, tomar ubicación y silenciar los teléfonos celulares. El motivo de este encuentro es una iniciativa de la Senadora Nacional por la Provincia de San Luis, María Eugenia Catalfamo. Hoy se va a desarrollar la jornada Juventudes en Lucha, Nuevas Dirigencias, Desafíos y Reclamos. Vamos a dedicar este tiempo en el Salón Belgrano para poder reflexionar acerca de las demandas que están discutiendo las nuevas generaciones de cara al tiempo que viene. Hoy, en esta jornada, nos van a estar acompañando el señor Gobernador de la Provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá. La Senadora Nacional, María Eugenia Catalfamo. La Senadora Nacional, Ana María Iani. Nos van a acompañar también la Diputada Nacional, Mandato Cumplido, María Salino. El Diputado Nacional, Mandato Cumplido, Fernando Salino. La Diputada Nacional, Mandato Cumplido, Diana Conti. Nos va a acompañar también la Legisladora Electa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ofelia Fernández. La Concejal de la Ciudad de San Luis, Ayelet Mazina. La Concejal Electa de la Ciudad de San Luis, Julieta Ponce. Nos acompaña también la Senadora Nacional, María Inés Pilati Vergara. La Senadora Nacional, Mandato Cumplido, Elena Corregido. Y además, parte de los expositores que no hemos mencionado, Bruno Rodríguez, Mercedes Pombo, Greta Pena, Maya López y Pedro Rosenblatt. Gracias. Nos acompaña también la Senadora González. Muchas gracias por acompañarnos. Recibimos también algunas adhesiones a este evento, dado la importancia del mismo. La Senadora Nacional, Sigrid Cunat, que nos dice, me es grato saber que en el Senado de la Nación existen espacios especialmente destinados a las y los jóvenes y a su participación cada vez más destacada en la vida política de nuestro país. También nos envió su adhesión la Senadora Nacional, María de Los Ángeles Acnún, que nos dice, agradezco la invitación en la cual se busca pensar nuevos desafíos para las nuevas generaciones de jóvenes. Y finalmente, recibimos la adhesión de la agrupación de trabajadores legislativos Néstor Kirchner, que adhiere a la realización de la jornada Juventudes en Lucha de Nuevas Dirigencias, Reclamos y Desafíos. Y seguidamente nos va a dar las palabras de bienvenida la organizadora de este evento, la Senadora Nacional, María Eugenia Catalfamo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que para mí es un gran orgullo poder estar hoy acá concretando este encuentro de juventudes que junto con mi equipo venimos pensando desde hace ya algún tiempo. Quiero agradecer en primer lugar a cada uno de ustedes por estar presentes, por tomarse un momento, por interiorizarse, por acercarse. También quiero agradecerle a cada uno de los expositores, brillantes expositores que hoy nos acompañan. Cada uno de ellos en algún punto relacionado con las juventudes y en síntesis son el resumen de lo que a los jóvenes nos interesa en esta vida en la que vivimos en sociedad. Aquello que tiene que ver con lo político, con lo social, con lo económico, con lo cultural. También con las diversidades, con la inclusión, los feminismos, la posibilidad de vivir en un medio ambiente sano. Y por qué no, con las nuevas formas de encarar la realidad en la que vivimos. Juventudes en Lucha es un espacio pensado por jóvenes, dirigido hacia otros jóvenes, que surge a partir de la necesidad de incluir el debate juvenil en un espacio poco convencional para nosotros, los jóvenes, como es el Senado de la Nación. Como ustedes saben, yo vengo de la provincia de San Luis, represento a la provincia de San Luis. Provincia que tiene un mandato claro y preciso respecto de cómo debemos actuar los jóvenes. Un mandato que nos dio a conocer nuestro gobernador, nuestro querido gobernador Alberto Rodríguez Sá, quien hoy se encuentra presente. A quien la verdad es que le agradezco muchísimo por esto, porque él nos propuso la posibilidad de ocupar los espacios, la posibilidad de ser protagonistas y básicamente de actuar sin pedir permiso. Y un poco es eso lo que venimos a hacer hoy acá, ¿no? A demostrar que los jóvenes tenemos muchísimo para decir y muchísimas ideas para debatir. Hoy por hoy me toca ser la senadora más joven de esta Cámara, la senadora Millenials, como se le ocurrió decir a un querido periodista amigo Gustavo Silvestre. Y la verdad es que me parece un gran desafío, porque espacios como este tienen que dejar de ser tradicionales y conservadores para finalmente poder abrir sus puertas a las juventudes, para que podamos explayarnos, para que podamos expresarnos libremente. Los jóvenes en el país, en Argentina, somos un cuarto de la población total. Según el último censo del año 2010, los pibes entre 15 y 30 años de edad, somos más de 10 millones de habitantes. Es decir que tenemos responsabilidades importantísimas. Tenemos la responsabilidad de transformar la realidad en la que vivimos. Claramente somos agentes definitorios de cambio, nos interpela la propia realidad en la que vivimos y nos preocupan de sobremanera, nos afectan aquellos desafíos que vivimos a diario. Junto con mi equipo también aquí en el Senado hemos propuesto dos iniciativas que la verdad nos tienen bastante orgullosos. Por un lado, un proyecto de resolución para poder crear la Comisión de Juventudes en el Senado. Creemos que nos merecemos este espacio, que será un espacio de debate, de lucha permanente, de muchas ideas permanentes. Y sabemos también que con la nueva gestión a partir del 10 de diciembre, una gestión que sí se preocupa por los jóvenes, se va a concretar. Y por otro lado, hemos presentado la Ley Nacional de Juventudes, una ley que establece cuáles son los derechos de los jóvenes y al mismo tiempo cuáles son los deberes que tiene el Estado para cumplir y garantizar esos derechos. Crea además organismos a nivel nacional a partir de los cuales se pueden pensar políticas públicas dirigidas a los jóvenes. Bueno, no solamente pensarlas, sino por supuesto ejecutarlas. Y es un desafío enorme a nivel país, pero también creemos que con trabajo en equipo y que como gran cantidad de senadores peronistas que vamos a tener en este cuerpo, lo vamos a lograr. Quiero abrir finalmente esta jornada haciendo un pequeño llamado a la reflexión, pidiéndoles a los jóvenes que transformemos los espacios en los que estamos, ya sea desde un pequeño o gran lugar que ocupemos, pero que transformemos esos espacios. Así que los invito a ser libres, los invito a trabajar con una agenda concreta, a ejecutar nuestros propios pensamientos y a que sigamos haciendo historia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a presentar al próximo orador, Alberto Rodríguez Sá, el gobernador de la provincia de San Luis. Es abogado y político que ha ejercido esta gobernación durante tres periodos y ha sido electo para un cuarto. En el año 2010 fue declarado desde Ginebra como embajador mundial por la paz. En su gestión ha trabajado por la inclusión de los jóvenes y las mujeres en su gabinete, quienes tienen preponderancia al frente de los ministerios y secretarías de la provincia. Lo invitamos a decir unas palabras. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Muy feliz. Muy feliz. Imagínense que a los 70 años le invitan a un congreso de la juventud. Es una maravilla. Así que estoy agradecido, orgulloso y es un exceso por parte de ustedes. Gracias, senadora Catalfamo. La más joven del Senado, la más joven de la historia de San Luis. Y es difícil batirle el récord porque el requisito para ser senadora es 30 años. A ella la elegimos en San Luis de 29 y cumplió años unos días antes de asumir. Así que casi imposible batirle el récord que tiene. Yo soy peronista y quiero morir peronista. Y el peronismo nació un 17 de octubre. Es el día de nacimiento. Es rarísimo que tenga una fecha de nacimiento un movimiento político tan importante. El más importante de la Argentina. El 17 de octubre es el equivalente al 25 de mayo y al 9 de julio. Lo que fue el 25 de mayo, sobre todo el 9 de julio, la declaración de la independencia argentina, en el siglo XIX, en el siglo XX, es un evento, un suceso tan importante como ese el 17 de octubre. Porque se inició un nuevo rumbo a la Argentina. Se comenzó la nunca acabada revolución social. Y un rumbo a la Argentina que la colocó en el mundo, completando lo que los sociólogos dirían, la formación del Estado Nacional. Esa es la importancia. Menciono el 17 de octubre, porque ese fue el día, un día en que tuvimos la primera víctima de la lucha por la liberación nacional y social de la patria. Terminado el discurso de Perón, que comenzó a las 11 y 10 aproximadamente, de ese 17 de octubre, cuando se estaba retirando la gente de Plaza de Mayo, un grupo de militantes jóvenes, jóvenes, muy jóvenes, fueron a hacer una manifestación o una crítica al diario Crítica, que era uno de los diarios más importantes de la época, o más, de mayor tiraje. Y los recibieron desde los balcones o de los techos del diario Crítica a los balazos. Ahí murieron tres chicos. Uno de ellos, que me voy a mencionar, porque murió en el momento, los otros murieron después en el hospital, y quedó él como un ícono, un emblema, el primer caído del peronismo. Darwin Passaponte, un chico de 17 años, el primer héroe del peronismo. Después, la juventud ha dado muchísimos, muchísimos sacrificios héroes, que hoy nos duelen enormemente, y que no han sido y nunca van a tener el suficiente reconocimiento que deberían tener. toda la gloria para ellos. Todos los caídos en la lucha por la liberación nacional de la Argentina y a todos los 30.000 desaparecidos en la época de la dictadura. Siempre, siempre se ha intentado, desde todos los sistemas políticos, lo que fuere, la incorporación de la juventud. Con un argumento que suena bonito al oído, pero que uno lo toquetea y es mentira, es mentira. Eso que le dicen la juventud del futuro. Que venga, que participe la juventud, pues la juventud del futuro. Esa es una mentira. Si querés que participe la juventud, la juventud es el presente. No hagamos historia. Tienen que participar y ya, y como corresponde. Pero yo voy a mencionar dos hechos importantes. Uno, situado en Panamá, creo que fue en el año 63, 64. El Panamá estaba dividido a la mitad en lo que era el canal, hoy el canal de Panamá, que era un enclave yanqui, manejado por Estados Unidos y con la bandera de Estados Unidos. Entonces vos ibas, Torrijos sabía decir, Panamá tiene cinco fronteras. Pues tiene las cuatro que tienen todos, más una al medio que es Estados Unidos. Otra más. Entonces Panamá tenía cinco fronteras, dividida al medio. Un día en los años 64, 65, unos chicos muy audaces, a la ceremonia que subían la bandera todos los días los yanquis, subieron a un mástil, improvisaron un mástil, y subieron la bandera de Panamá. Fueron reprimidos, y eso se consideró casi un acto de tremenda represión, horroroso. Y eran todos chicos de la secundaria, de la secundaria de Panamá. Y después lo vuelvo a tomar a esto. El otro evento que quiero destacar es lo que le pasó al peronismo aproximadamente en el año 67, 68. Desde el 55, que se produce el golpe contra el peronismo, y comienza una situación tremenda con proscripción del partido peronista, se proscribe la marcha peronista, se prohíbe presos políticos, destellados, se prohibió decir el nombre de Perón, el nombre justicialista, el nombre peronismo, la palabra Eva Perón, se robaron el cadáver de Eva Perón, y todo esto que sucedió, terrible, terrible. Bueno, Perón desde la resistencia y se genera la resistencia peronista. Y Perón desde la resistencia advierte lo siguiente, y esto es muy importante, que la clase política, vamos a decir ahora los veteranos, varones, además son veteranas o veteranes. Bueno, los veteranos estaban muy fácilmente entregados a las estrategias de la oposición o del gobierno de las dictaduras de turno. Más o menos estamos ubicándonos en la época de la dictadura de Honganía. Ahí Perón advierte eso, que es una... tremendo, la clase política no respondía para nada a las necesidades y a los momentos que estaban viviendo en la Argentina. Advierte también en los gremios mucha burocracia, mucha burocracia, tremenda burocracia. Y Perón había dicho, casi como una profecía, la primera presidencia la voy a ganar con los jóvenes, la segunda con las mujeres y la tercera con los niños. Y en el 68 esos niños éramos ya la juventud peronista. Y Perón convoca a la juventud peronista y se hace un acto masivo en el Uruguay, se tiene que hacer porque no se podía hacer acá, donde Perón busca algo muy, pero muy importante, que los jóvenes participen en las orgánicas del movimiento peronista, en las orgánicas de la resistencia peronista, en lo desorgánico de la resistencia, pero que participen los jóvenes y que conduzcan o ayuden a la conducción táctica los jóvenes. Y esto da un vuelco enorme. Después se produce casi como una enorme movilización de todo el pueblo argentino que termina con el retorno de Perón y el gobierno de Perón. Mencioné lo de Panamá porque los jóvenes pueden cometer cualquier error. El único error que no les vamos a permitir y la historia no les va a permitir es que bajen las banderas. Las banderas no. Las banderas vienen alto. y las banderas nuestras que compartimos con prácticamente el 60% de los argentinos son una patria justa, libre y soberana. Es la sed de justicia social que te duela la injusticia. la independencia económica está ligada al enorme problema de la deuda externa y la independencia la soberanía política al poder de decisión del Estado que no debe estar condicionado por otra potencia o por intereses que no sean los de la propia patria. Esas banderas no se pueden bajar. Tienen que ser desde cualquier ideología porque se tienen conceptos parecidos o muy similares. Las banderas no. Y hoy se han sumado enormes banderas que me refiero un poquito más adelante. El segundo no se bajan las banderas. El segundo tema que marcó Perón y en esto Perón es además para la historia argentina no es solamente un presidente no es el fundador del peronismo no es es además un 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 intelectual que creó los fundamentos de la conducción política el único que tiene escrito las reglas de la conducción política y los conceptos sobre el Estado y las orgánicas y cómo se debe conducir y cómo se deben manejar las orgánicas y Perón a la juventud le dio un rol deben participar de todas las orgánicas que es a donde no los van a dejar no tienen que pedir permiso tienen que encontrarle la vuelta y tienen que participar y tienen que referenciarse en los dirigentes jóvenes y en las mejores metodologías para participar en las orgánicas y tener poder de decisión tener poder de decisión entonces las banderas no sólo que van a ser un sueño sino que el sueño se va a concretar en una realidad en una realidad bueno ahora termine ahí esa parte segunda parte ahora se da un fenómeno especial que lo estamos viviendo lo estamos viviendo es maravilloso hay que detectarlo vivirlo y concretar las las modificaciones a la realidad que la realidad nos está demandando demandando una persona nacida en el planeta tierra hoy estos días bueno en estos tiempos es distinta a una persona que nació hace un tiempo más largo muy distinta nosotros lo hemos tratado de teorizar así pero búsquenlo como una fórmula fácil pero también flexible todo chico nacido después de 1995 es un nativo digital toda persona que nació antes del 95 acá solamente yo las chicas ninguna y algún otro veo algún otro pelito blanco somos inmigrantes en este mundo no somos nativos de este mundo somos inmigrantes todo todo la cultura la economía todo está condicionado ahora por el mundo digital y a ustedes les va a pasar algo que a nosotros esto nos cuesta pero hay algo nuevo lo que están naciendo hace tres cuatro años para atrás vamos a poner del año 15 el 2015 son nativos de la robótica bueno entonces no hay un desafío ahora que hay que renovarse hay que hacer un trasvasamiento generacional los jóvenes deben participar que el futuro que todo esto no no los nativos digitales son ustedes en un mundo gobernado por inmigrantes digitales entonces uno se pone vamos a la revolución de mayo es como que los jóvenes son los patriotas y los veteranas veteranos veteranes somos los españoles entonces que estamos esperando los veteranos veteranos veteranes que los patriotas nos hagan la revolución de mayo y después nos echen porque es natural que los nativos gobiernan esto es lo natural y esto es lo que está pasando en la realidad son nativos y no gobiernan bueno y la robótica son los chicos ahora de tres años o sea que ustedes van a tener un periodo glorioso tiene que ser ya y estos 20 años y ya se vienen los chicos los más chiquititos que pista porque el mundo de la robótica va a cambiar todo todo y ellos son el mundo de la robótica tengo que contar algo que a ustedes lo habrán escuchado cien mil veces pero lo tengo que decir porque es lo que siento que está pasando yo tomo la tablet me encanta el celular traje el celular y ya vi que voy a tener el problema con la conexión no sé y tengo que pedir y me voy a demorar mucho porque traía un verso de Darwin Pasaponti a los 17 años escribía era poeta además este chico que murió bueno yo me encanta la tablet pero me voy al diario por supuesto que no leo pero otros sí y eso que sí leo voy al diario al mundo gráfico un chico de 11 meses por lo menos que yo sé 11 meses por ahí son de 10 o de 9 ya maneja la tablet entonces está con el chupete en la boca chupeteando y moviendo la tablet y llega vamos a suponer que llega a no sé a al ¿cómo se llama tu programa? Paca Paca llega el Paca Paca Juárez Pascual llega Juárez Pascual o el Paca Paca y se pone a ver los dibujitos animados ahí entre ese mundo bueno ustedes háganle la siguiente prueba pónganle al chico de 11 meses el mismo dibujo sobre la mesa le va a despertar curiosidad va a seguir chupeteando se va a ir a la hojita y va a hacer con los deditos va a querer interactuar no le sale porque no no funciona esto entonces se va a mirar los dedos va a volver a la acá va a ver que si funciona entonces va a tomar esto y lo va a tirar ese niño de 11 meses decidió en 10 segundos 12 o 15 segundos decidió que él abraza el mundo digital y descartó la gráfica por lo menos para esa actividad yo tengo 70 años y no puedo decidir ese tema no puedo en 10 segundos descartarla porque sigo con la gráfica y comparto con el mundo digital y no me puedo dejar la gráfica y algunos ni siquiera han llegado al mundo digital entonces esto es algo que nos condiciona enormemente entonces ya cuando hablamos de la juventud no podemos estar pensando que hay que hacer un trasbazamiento generacional porque a los viejos nos conviene tenemos que estar pensando que esto es necesario que se realice porque si no los patriotas tienen el derecho a tomar el poder a los españoles para eso hicimos la guerra la independencia y la debemos hacer de nuevo si no aflojan los que tienen que aflojar los resortes del poder para que los jóvenes no la parara participaran en los medios para los jóvenes decidan decidan bueno ahora vuelvo a la esto es muy condicionante y esto hace a las orgánicas y a la organización y al mundo en todo lo que significa hoy el mundo digital en todo lo que significa los hace de poder que tiene el mundo digital bueno el otro el otro tema son las banderas las banderas se han incorporado nuevas banderas que no son ya solamente la justicia social la soberanía política la independencia económica la reivindicación de los trabajadores no no en la Argentina últimamente se han incorporado banderas muy fuertes y acá voy a ser un poquito crítico a la situación que estamos pasando no a ya a Macri porque a Macri ni hay que nombrarlo nosotros teníamos que estar todos unidos lo logramos teníamos que ganar la elección lo logramos chao Macri lo logramos que bueno ahora ahora viene otro tema cuando estaba trabajando en la unidad algunos sosteníamos bueno pero hay que hacer un programa un programa porque si no llegamos y que vamos a hacer quien decide que vamos a hacer y el que fue socio nuestro o participó en el frente de todos con que ilusiones lo hizo tenemos que tener un programa y ese programa yo decía que era fácil hacerlo y también tomando del mundo digital y de los jóvenes yo sostengo lo siguiente hay que tomar los carteles de la calle de ese marzo caliente que fue hace ya casi dos años donde salían carteles que decían por ejemplo fuera el fondo monetario internacional no lo escribimos vieron que ahora nos van a hacer cada vez más difícil poner esas palabras nosotros votamos con esas palabras en la cabeza con esos sueños pero ahora nos van a hacer que es más difícil porque le hemos al no ponerlo en el programa no le pusimos el peso de la legitimidad entonces ahora quien decide eso fuera o no al fondo y ahí esto preocupante juventud alerta y vigilante fuera el fondo monetario internacional lucha contra el hambre lucha contra el hambre lucha contra el hambre voy a decir ahora de otra manera no lucha contra el hambre lucha contra el hambre no sé si me entienden bueno lucha contra el hambre libertad a milagro salas libertad a milagro salas libertad a milagro salas y a todos los presos políticos aplausos 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 estos son los programas de las luchas sociales de la Argentina o los que vimos en la calle ya hay más paritarias ya decían bueno todo lo que fuimos este escribiendo en lo que vivimos que es la lucha social de la Argentina la otra parte el macrismo salió con críticas diciendo que eso lo minimizaba decía que eso era como que la calle no se debía hacer esas cosas que había que tener reglas de educación que había que cruzar el semáforo cuando marcaba que había que cruzar por la calle cuando decía y que además no se puede comer choripán por ejemplo todas esas cosas que decían y nosotros no nosotros lo que estuvimos haciendo fue escribir la historia social de la Argentina que culmina con esta elección o empieza con esta elección estamos escribiendo la historia social de la Argentina no estamos escribiendo un algo fácil o algo soncito no estamos escribiendo la historia social de la Argentina entonces esto yo lo tengo como parte de las banderas banderas bueno esto es la realidad acá Argentina hoy una bandera enorme nuestra es la democracia Perón el 17 de octubre le preguntan que quiere y dice elecciones democracia entonces no tenemos que tener ninguna duda de repudiar el golpe de estado en Bolivia y lo que le está pasando a los hermanos bolivianos los que están sufriendo y tenemos que abrir nuestros corazones nuestra patria y nuestras casas para aquellos bolivianos que en este momento no tengan donde se están escondiendo y hay nuevas banderas que son los desafíos de los tiempos por así decirlo nuevas banderas son enormes enormes una de ellas una de ellas es este bueno voy a empezar por la novedosa porque es de los últimos años últimos 40 50 años que la marcó en una carta que mandó a las Naciones Unidas Perón desde la en ese momento desde la resistencia sobre la defensa del medio ambiente estamos destrozando el medio ambiente los poderosos los poderosos piensan que esto es el Titanic y que se hunde pero ellos van en la primera clase y la primera clase se salva aunque busquemos la película más onza del Titanic la realidad es que la primera clase casi todas se salvó ellos piensan que el mundo es el Titanic y ellos se van a salvar porque cuando quede una montañita con un poquito de agua y que se den las condiciones la van a comprar carísimo la van a llevar la la van a ocupar de prepo no les interesa la defensa del medio ambiente van los líderes del mundo y todos arrugan porque todos los países provocan este muchísimos efectos o causas para provocar este efecto tan terrible la lucha contra el medio ambiente que termina golpeando a los más pobres cortito en Villa Mercedes San Luis un barrio se produce un problema del medio ambiente enorme que es la la cuenca del morro es un tremendo rectángulo de 3 kilómetros 3 mil kilómetros cuadrados donde se está se se derrumba el piso como de arena se derrumba y nace un río porque está las napas friáticas han subido el efecto del glifosato y la deforestación terrible y se produce esto y a los 20 días queda derrumbado esto y se produce otro derrumbe y empieza otra cosa o sea que no es fácil la única manera de controlarlo es restablecer la forestación bueno estos son los problemas no voy a seguir con esto lo corto acá pero estos son los enormes problemas que tenemos y esto golpea a los barrios pobres ¿a dónde golpea en Villa Mercedes? en el barrio Eva Perón un barrio el más humilde de Villa Mercedes ahí golpea entonces esto es una bandera por nosotros por nuestros hijos por ustedes por ya por mañana por pasado por lo que viene la defensa del medio ambiente y ponerlo en la consideración pública todo lo que son los derechos a vivir en un planeta sano derecho humano nacido en los últimos tiempos los derechos de los jóvenes los derechos de la mujer los jóvenes somos pañuelo verde y si nos cuesta hacer pañuelo verde comprendamos los tiempos y no actuamos con fundamentalismo porque todos esos temas golpean en las mujeres en las más pobres una mujer con plata se va a hacer un viaje a Europa la hacen una fiesta que se va a estudiar va a un país donde está admitido el aborto se hace el aborto y vuelve y le hacen otra fiesta la nuestra muere está claro esta es una una bandera el presidente Macri puso la consideración en el tema hoy vemos que era una cortina de humo o un acto de hipocresía enorme porque dividió a los argentinos nos hizo pelear y luego no lo resolvió y ahora trabaja al revés lo que está haciendo estas cosas el ministerio de salud está intentona fracasada estas son banderas que ustedes posiciones de lucha y banderas enormes y tienen que estar en puestos de decisión para decidir para decidir decidir acompañamos todos desde la calle pero tenemos pero tenemos que estar en los puestos de decisión para decidir 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 y el último tema que bueno hay muchos más temas pero banderas deben ser de los jóvenes y deben esas no se pueden bajar es la enorme problemática que vamos a tener y tenemos con la deuda externa deuda externa es enorme enormísima enormísima se pidieron cerca se duplicó cerca de 150 mil millones más y a la media hora no estaban ya se fueron la deuda externa estudiada por los economistas y termino acá no te asustes y termino la deuda externa en los años a principios del siglo XX un economista de pedido Salk como el de la vacuna pero no el de la vacuna la vacuna contra la poliomielitis bueno pero no el de la vacuna es otro Salk digo para el nombre este dijo que la deuda externa se paga salvo cuando es odiosa y usó la palabra odiosa y un economista dice la palabra odiosa y está refiriéndose a eso y no hay un libro que lo haya corregido o sea que eso es teoría económica ahí la más pura o sea cualquier persona que salga de la facultad de economía y que hable de economía sabe que que es deuda odiosa la deuda odiosa es la siguiente miren como suena al oído cuando la pide o la 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 ha adquirido un gobierno corrupto cuando la deuda externa se aplicó para pagar déficit lo dice sabe que en 1912 aproximadamente para pagar déficit cuando se pide y no se sabe no hay un lugar donde se aplicó a donde está la pregunta cuando se pide para hacer algo y no se hace entonces yo pregunto 150 mil millones más ahora debemos 340 mil millones algo así una suma que es inimaginable acá no entrarían todos los billetes acá ni varios salones como esto este yo le pregunto qué hospital qué escuela qué vereda qué alcantarilla qué árbol se plantó con la deuda externa ninguno la deuda externa argentina es odiosa es odiosa por eso necesitábamos que se pusiera el programa porque de ninguna manera el gobierno nuestro debe legitimar la deuda externa odiosa hay muchos caminos hay muchos caminos hay muchos caminos también personalmente soy crítico la deuda externa se le llama deuda soberana o sea que es una deuda que está dentro de la soberanía nacional así se le llama en el mundo deuda soberana el único país que ha cedido la soberanía sobre la deuda externa al que el juez Griesa o a los jueces de Nueva York hoy no está más Griesa pero a los jueces de Nueva York y de otros países es la Argentina el mundo nos tiene que admitir que nosotros denunciemos eso y digamos no la deuda externa la solucionamos y la dirigimos los argentinos los argentinos ese es un tema también muy importante bueno termino así un día en San Luis yo no sabía cómo hacer yo les pedía a los ministros les pedía a los ministros les pedía por favor que participen los jóvenes por favor que participen los jóvenes por favor que participen los jóvenes bueno no había forma iba subiendo el tono de voz y de mil maneras para que participen los jóvenes primero no hay que tenerle miedo hay que ser generoso no hay que tenerle miedo a que a otro se luzca todas esas envidias pasiones chiquititas bueno no pueden estar en la naturaleza de un ministro que participó un día digo no así no funciona esto entonces cité a todos los jóvenes que estaban en la casa de gobierno del más humilde cargo del jardinero al al que atiende en la carpintería como a los ministros o a todos 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 que es menor de 30 años no sé cuánto puede ser uno de 32 vení uno de 40 vení todo lo que quisiera y empezamos a hablar empezamos a hablar hasta que habló yo no me voy a acordar el nombre ahora Johanna Sosa Johanna Sosa se para y dice yo tengo 28 años no sé cuánto tiene Johanna y dice y llegué y yo soy jefa de programa vine a ser una secretaría de estado y llegué y empecé dije bueno soy la nueva me empezaron a mirar todos los viejos dice nadie vamos a hacer esto aquello me miraban bueno y a lo que primero necesito que me traigan las carpetas me miraban bueno a ver usted dónde está la carpeta y allá y bueno tráiganlas de allá no que no no tenemos llave entonces Johanna Sosa dijo una palabra mágica tráiganme un destornillador cuando dijo la palabra destornillador que no sé si se puede aplicar como una llave mágica pero se sabía que iba a romper el armario para acceder al poder de las carpetas entonces le dieron trajeron la llave inmediatamente y Johanna la pusimos como símbolo y empezamos a usar los jóvenes estaban autorizados especialmente para usar un destornillador entonces llevaban como en vez de un colgante acá no sé cómo se dice un destornillador se sabía que cuando venía un chico con un destornillador el grande tenía que abrirse porque iba a usar el destornillador para abrir cualquier armario cualquier armario con esto avanzamos muchísimo tenemos ahora he mandado los pliegos en nuestro corte suprema son cinco miembros en este momento hay dos mujeres y un varón ahora he mandado los pliegos de dos mujeres más o sea que van a haber cuatro mujeres y un varón en nuestras listas en nuestras listas y nos ha costado tremendas internas que no quiero ni mencionar tremendas internas porque en nuestra lista son jóvenes 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 de bueno y y lo bueno es que se hacen cargo no es que son jóvenes y que los grandes llevamos no 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 se hacen cargo se hacen cargo de los barrios se hacen cargo de los humildes se hacen cargo de los trabajadores se hacen cargo de los sindicatos se hacen cargo de la casa de gobierno se hacen cargo de los municipios y tenemos el municipio de Villa Mercedes con una enorme renovación de dos chicos jóvenes Maxi Frontera y Verónica Bailone Verónica Bailone y en la municipio de San Luis Sergio Tamayo ellos van a decidir ellos van a hacer todo lo que quieran nosotros vamos a ayudar en lo que nos pidan si nos dicen no te metas no nos metemos no nos metemos y con una enorme confianza que van a ser un excelente gobierno y el mejor con los jóvenes el mejor gobierno vamos a tomar los temas estos importantes de la agenda para resolverlos resolverlos tampoco van a andar con vueltas con vueltas los derechos humanos de las mujeres en San Luis en lo más alto de los mástiles gracias por esta explicación darwin pasaponte adolescente luchador héroe del peronismo murió el 17 de octubre en la gloriosa jornada donde nació el peronismo después de escuchar el discurso de Perón a los 16 años escribió este poema quise cruzar la vida con la luz perdón lo tengo que pausar acá quise cruzar la vida con la luz del rayo que el espacio alumbra seguro de no vivir más que un instante seguro de no morir debilitado así como el rayo corto breve y soberano muchas gracias agradecemos a la senadora Catalfamo y al gobernador Rodríguez Sá por esta presentación y ahora vamos a presentar a los primeros expositores de esta tarde a Bruno Rodríguez y a Mercedes Pombo ellos forman parte de Jóvenes por el clima la agrupación nació en febrero de este año el 15 de marzo organizaron la primera manifestación en Argentina con muy poco tiempo de organización y con pocas expectativas de convocatoria se encontraron con una movilización al Congreso de 5.000 manifestantes Bruno está cursando el ciclo básico común de la UBA para las carreras de ciencias políticas y derecho porque considera que estas disciplinas le brindarán herramientas para incidir en el campo político y porque la crisis climática y ecológica es un asunto de derechos humanos y de justicia social Mercedes tenía 13 años cuando vio El Mundo según Monsanto el documental que denuncia los daños que provoca el uso de agrotóxicos hoy tiene 19 y la misma inquietud dice este tipo de cuestiones te moviliza más cuando tenés menos edad porque estás menos adaptado y se normalizan menos las cosas que deberían conmocionarnos así que ahora invitamos a Bruno Rodríguez y a Mercedes Espombo para este panel bueno buenas tardes antes que nada muchas gracias por invitarnos la verdad que esta organización que surgió a principios de este año surgió con el objetivo a corto plazo integrada por jóvenes de entre 15 y 20 años surgió con el objetivo al corto plazo de organizar la movilización del 15 de marzo y la verdad que teníamos ese objetivo concreto y después de ver que efectivamente esta era una cuestión que interpelaba al conjunto de la sociedad argentina tuvimos el objetivo a largo plazo de que la lucha ambiental sea incorporada en la agenda pública y que sea una bandera levantada no solamente por unos pocos sino que sea levantada por el campo nacional y popular pero lo cierto es que no faltan expresiones de lucha del campo nacional y popular y el problema no es que esta bandera no sea levantada por estos sectores sino que mientras estas voces son silenciadas se potencian las referencias norcéntricas que son fundamentales es fundamental mirar a las movilizaciones masivas que se están gestando en Europa para poner el tema en agenda pero ahora es importante recuperar nuestras propias expresiones de lucha que responden a nuestras propias necesidades y a nuestras propias problemáticas tomando por ejemplo a los pueblos originarios cuya lucha data de mucho antes y que fueron los primeros en denunciar el extractivismo de las grandes potencias y también entendiendo que como región latinoamericana la dominación que se da por parte de las potencias no es solamente de forma directa a través del control de nuestros recursos o indirecta a partir de la sujeción económica sino que hay una dominación de nuestras propias formas de lucha y de resistencia contra esta dominación y es por eso que tenemos que utilizar la lucha ambiental como una trinchera para defender nuestra soberanía y nuestros recursos naturales y también para recomponer nuestros lazos con el resto de la región sin ir más lejos lo que en este momento se está viendo en Chile responde un modelo que prioriza los intereses de unos pocos por encima de la calidad de vida de la población y que también esto se ve reflejado por ejemplo en el manejo comercial de un bien común como es el agua que con la excusa de que eso iba a mejorar la calidad y la cobertura del tratamiento de este recurso se terminaron aumentando las tarifas bajaron los estándares de calidad y lo único que aumentó fue el margen de ganancia de las grandes corporaciones y el hecho de que aún hoy en día se siga tomando como ejemplo este modelo demuestra que el interés que se está defendiendo en estos casos no es el de la población sino que son precisamente estos intereses corporativos y también el uso de los recursos en Latinoamérica siempre fue una excusa para la intervención esto lo vemos por ejemplo en Bolivia en el que el golpe no se debió a lo que hizo mal el gobierno de Evo sino que se debió justamente a lo que hizo bien y me parece que en este sentido tenemos que tomar estos modelos de lucha latinoamericana y no solamente de lucha latinoamericana sino todas las expresiones de lucha que estamos viviendo en Latinoamérica cuyos protagonistas en muchos casos son la juventud y esto no es casual como el feminismo que esta es una lucha que se relaciona íntimamente con la lucha mental no solamente por el hecho de que al profundizar las desigualdades preexistentes también profundiza la desigualdad entre varones y mujeres por la feminización de la pobreza y también porque a las mujeres históricamente se les designaron las tareas de cuidado y son en muchos casos lo que se ponen las luchas ambientales al hombro como en el caso de las mujeres de Famatín o el de las madres de Ituzangó sino también porque de la misma manera que salimos a las calles y que demostramos una y otra vez que mientras nos decían que esta lucha era secundaria con respecto a otras que esta lucha era una lucha que no solamente era transversal a todas las problemáticas sino que agudizaba todas las problemáticas sociales la juventud y la sociedad argentina demostró en las calles que está dispuesta a defender su derecho a una vida digna a un futuro digno a la salud a un medio ambiente sano y estos son derechos que no nos tienen que otorgar son derechos que ya son nuestros y que tienen que ser garantizados y de la misma manera me parece que tenemos que tomar como ejemplo el proceso de construcción de lo que hasta el momento parecía sentido común y que supimos demostrar que de común no tiene nada teniendo en cuenta que de construir no es destruir sino es justamente exhibir el entramado de poder que hay detrás de ciertas cuestiones y mostrar que justamente como fue construido puede ser construido de otra manera y también demostrar que en un momento en el que tenemos que recomponer lo que destruyó el neoliberalismo demostrar que tenemos que mirar hacia dónde queremos construir hacia qué proyecto de país queremos ir y teniendo en cuenta que no hay justicia social sin justicia ambiental necesitamos construir un ambientalismo con la gente adentro no porque sea fácil precisamente en este momento histórico que estamos viviendo como Argentina sino porque además de tener batallas ganables como decía Galeano necesitamos utopías para poder caminar y creo que la juventud tiene en esta lucha un poder que excede señalar con el dedo lo que se hizo o lo que se dejó de hacer en generaciones anteriores que por supuesto es importante para entender qué tenemos que hacer a futuro pero me parece que el rol de la juventud no es pasivo y nunca lo fue se vio en el ejemplo de Euge con el destornillador pero también lo vimos en distintos procesos históricos como la reforma universitaria si nos vamos un poco si nos ponemos un poco cipayos el mayo francés la juventud siempre tuvo un elemento disruptivo un elemento que tenemos que recuperar porque si no terminamos con muchas banderas muchas reivindicaciones y pocos lugares como decía recién Alberto reales para ocupar en la política y me parece que en esta problemática puntual en lo que respecta al medio ambiente nos encontramos en una situación en la que quizás nunca podamos llegar a ocupar esos lugares y ante este panorama que es bastante oscuro me parece que eso también nos da impulso para buscarnos esos lugares y para llevar a cabo esta lucha así que buenas ¿qué tal? bueno primeramente muchísimas gracias por el espacio realmente es muy importante para Jóvenes por el Clima para la organización poder exponer cuáles fueron las distintas experiencias de lucha que estuvimos atravesando durante este año en materia de militancia ambiental militancia climática como ahora se está postulando yo quería tomar retomar algunos conceptos acerca de los roles históricos que tuvo la juventud en los procesos de transformación social y en ese sentido me parece importante resaltar algo que anteriormente mencionaba Alberto que es la conquista de la democracia cuando finalizó la dictadura como vimos en ese proceso histórico que emergía una juventud de la primavera democrática alfonsinista que estaba dispuesta a luchar para que nunca más se establezcan este tipo de procesos después de una década entera de neoliberalismo de despolitización de un avasallamiento a la cultura de la participación en la vida política vivimos años en donde se empezó a revalorizar de vuelta esa participación activa ese pensamiento crítico ese cuestionamiento lo establecido y gracias a este proceso de revalorización de la participación política pudieron emerger distintos tipos de militancias que hoy conforman un campo muy interesante de activismo lo vemos con la economía popular lo vemos con la militancia ambiental obviamente también lo vemos con el movimiento de mujeres y disidencias en los últimos años y creo que el rol que tuvo Jóvenes por el Clima en estas experiencias como el 15 de marzo en la primera manifestación el 24 de mayo y el 27 de septiembre fue muy importante porque trajo a colación un tema que a nivel mundial está teniendo muchísima relevancia que es cómo la política identitaria se introduce en los procesos de organización social en ese sentido me parece importante mencionar que históricamente el ambientalismo en Argentina siempre estuvo encabezado por una línea de estructura ONG que siempre lo que proponía era priorizar en el proceso de transformación en el proceso de lucha ambiental toda la modificación de nuestros hábitos de consumo y las acciones individuales por sobre la crítica sistémica y por sobre la responsabilidad que tiene el Estado para generar políticas públicas que contrarresten los efectos de la crisis climática y ambiental y en ese sentido creo que Jóvenes por el Clima tuvo un rol de resignificación de la militancia que introdujo la cuestión de bueno cómo son los sectores populares los mayormente afectados por las distintas consecuencias que acarrea la depredación ambiental cómo los pueblos originarios fueron en definitiva y son los primeros ecologistas que tuvo nuestra América porque enfrentaron al colonialismo y al extractivismo en primera persona y lo siguen haciendo en ese sentido me parece importante poder empezar a titular estas nuevas experiencias de lucha desde Jóvenes por el Clima somos muy claros en ese sentido queremos construir un ecologismo popular latinoamericano combativo que se frente a estas estructuras y que deje de priorizar esta línea discursiva basada en el individualismo que en definitiva también es un legado cultural del neoliberalismo otra cuestión que me parece importante es mencionar también las experiencias de inciencia política en el ámbito de la política institucional que tuvimos últimamente el 17 de julio se aprobó un proyecto que presentamos por comisión de ambiente que fue levantado por el expresidente de la comisión de ambiente Pino Solanas un proyecto que declaró a la Argentina en estado de emergencia climática ecológica convirtiéndolo en el primer país de Latinoamérica y el cuarto a nivel mundial en avanzar en este sentido y a su vez se le dio media sanción al primer proyecto de ley nacional de cambio climático el proyecto de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación del cambio climático que fue aprobado el 20 de noviembre estuvimos en el recinto de diputados también incidiendo para presionar a nuestros servidores públicos participando de las comisiones de la comisión de recursos naturales de las reuniones con los diputados y de alguna manera también condicionándolos para que se cumpla con nuestra reivindicación de aprobar este proyecto y efectivamente lo logramos en ese sentido me parece importante mencionar como la juventud irrumpió en ese ámbito derribando las puertas de los despachos de nuestros servidores públicos para empezar a comprometerlos efectivamente y esto dio resultados algo que también nos pasó fue enmarcarnos en un movimiento internacional de lucha que tiene distintas expresiones a nivel cultural como bien lo mencionaba mi compañera estamos situados en un marco latinoamericano de lucha y eso hace a la dependencia histórica que tuvieron los países de nuestra América con los grandes países del norte desarrollado en ese sentido las expresiones de movilización latinoamericanas no pueden ser las mismas que las que se estuvieron desarrollando en Europa en Estados Unidos y esto también lo charlamos con los compañeros y las compañeras de esos países tuvimos la oportunidad de incidir en el 21 de septiembre en Naciones Unidas donde conocimos a la compañera y referente Greta Thunberg esta actrizista sueca de 10 años que fue la que inició esta nueva marea popular y el planteo está hecho y el entendimiento también está consolidado son distintas las expresiones de lucha en Argentina tuvimos a las organizaciones territoriales de las provincias luchando contra la intromisión de las multinacionales mineras y estas experiencias son muy importantes para poder empezar a revalorizar a la militancia ambiental como una lucha del campo popular nos dicen que tenemos 11 años por parte de la comunidad científica a nivel mundial para llevar adelante transformaciones radicales en nuestro sistema de consumo en nuestro sistema de producción en nuestra industria en general por la cantidad de gases de efecto invernadero que se están generando y por todas las consecuencias que se desatan a raíz de esto y nosotros les respondemos a las estructuras dominantes a las grandes corporaciones que son responsables mayormente de esta contaminación atroz y de esta depredación ambiental con algo muy simple la organización vence al tiempo lo demostramos en las movilizaciones este viernes 29 de noviembre vamos a volver a congregarnos en frente de las puertas del parlamento para volver a exigirles a nuestros servidores públicos que tomen cartas en el asunto y algo que me encanta también pensar es en la lógica movimentista y cómo esta nueva oleada de jóvenes dispuestos a luchar contra la crisis climática y ecológica congrega distintas experiencias muy diversas que de alguna manera generan aportes entre sí cuando decimos que queremos construir un ecologismo popular y latinoamericano hablamos de problemáticas muy concretas hablamos de la política de residuos que se estuvo llevando adelante durante el gobierno macrista con la por ejemplo la habilitación por decreto de la importación de residuos tóxicos al país convirtiéndonos en el basurero del mundo hablamos de cómo el gobierno incluso de la ciudad tiene un plan de guerra contra los trabajadores de la economía popular con las distintas medidas que se quisieron implementar en los últimos años hablamos del acuerdo federal minero y la quita de retenciones a la minería hablamos de un andamiaje de políticas públicas que forman parte de esta concepción neoliberal de mercantilizar la naturaleza y en ese sentido problematizando estas cuestiones es que incidimos en el terreno de la movilización popular algo que pudimos mencionar en nuestra intervención en Naciones Unidas es que el poder siempre se va a mantener inconmovible si no hay lucha de por medio y creo que estamos brindando esta respuesta de una manera muy contundente con las últimas movilizaciones y siento que el futuro es muy prometedor así que bueno eso solamente el futuro es nuestro muchas gracias bueno les agradecemos a Mercedes y a Bruno por haber participado en este panel y ahora vamos a presentar el próximo panel el próximo segmento que se llama jóvenes por la diversidad los panelistas van a ser Greta Pena que siempre supo que lo suyo era el arte de dar batalla como la mejor arma que maneja es la palabra estudió derecho en la UBA y periodismo en TEA y se abocó a la militancia por la igualdad en la política y en la organización que conduce 100% diversidad y derechos hace unos años con Flor eligieron casarse y juntas tienen a Nina y a Uma si uno mira su currículum se sorprende por la combinación de gestión docencia e investigación dicta cursos sobre géneros y sexualidades acceso a la justicia de las personas LGBTI más o de diversidades familiares y multiparentalidad en áreas del estado o en espacios de la sociedad civil por otra parte Maya López es periodista transfeminista y divulgadora de las demandas de los colectivos LGBTI más lo hace todos los días desde su programa de radio no tan santas en la radio puntana la Finur lo hace cuando su sueño de recibirse como licenciada en periodismo más que un sueño es un mensaje para sí misma y para sus compañeras y por otra parte a Yelen Mazina es concejal de San Luis empezó a entender un montón de cosas que había vivido cuando comenzó a analizarlas desde la perspectiva de género como por ejemplo el trabajo no remunerado de las mujeres tampoco olvida que dentro del colectivo en el que milita el de la diversidad sigue siendo una ciudadana que necesita los mismos derechos para vivir vamos a invitar a Greta Pena a Maya López y a Yelen Mazina yo empiezo bueno no seré Greta Thunberg pero tienen una de cabotaje soy de Río Cuarto gobernador de ahí cerquita de esa zona y me quedé pensando profundamente en lo que decían Bruno y Mercedes acá estamos en los diferentes paneles expresando transversalidades pero también identidades es necesario es necesario también aclarar que la política por identidades tiene su límite tiene sus dificultades tiene sus conflictos hay muchos jóvenes y jóvenes también peleando en contra bueno a favor del aborto clandestino hay muchos y muchas jóvenes sosteniendo políticas conservadoras son jóvenes los integrantes de la fuerza de seguridad que nos criminalizan en fin así como hay putos y tortafachos también las identidades tienen ciertos límites agradecerle también al gobernador porque él fue muy generoso con esas expresiones que dio en su apertura y recordar que también en todas las tribus en el consejo de los sabios y las sabias no había jóvenes así que también se necesitan esos consejos para acompañar y eso aún es más loable pero también es verdad cuando empezamos por la pelea del matrimonio igualitario que quiero aclarar que la empezamos no porque queríamos casarnos más no sé si hicimos buen negocio pero sabíamos que era un impacto para generar un paradigma de igualdad sabíamos que ahí le dábamos duro al sistema patriarcal por algo Bolsonaro también asume y decide para todo lo que hay que hablar enfocarse en el movimiento LGBTI feminista vemos lo que está pasando en Bolivia con las personas que usurparon el poder lo primero que hacen porque los derechos en sí de las personas LGBTI no tienen que ver con lo concreto de los derechos sino con lo que ello propaga en el fortalecimiento de la democracia fíjense ustedes que en el 2015 se aprobó el código civil el nuevo código civil ya no no es tan nuevo y las mujeres aquí presentes ahora tenemos el derecho de si estamos en una pareja heterosexual ponerle primero nuestro apellido eso se logró porque las Leviana pudimos casarnos y si estaba el matrimonio igualitario no había razón jurídica para impedir luego ese acceso muchos años estuvieron aquí en esta casa peleando las organizaciones de mujeres con infertilidad y demás para que eso se incluyera en el plan médico obligatorio de manera de poder cubrir los tratamientos vinimos a las audiencias públicas y ellas pedían en los proyectos de ley que se declare la infertilidad como una enfermedad de esa manera podía cubrirse su cobertura bueno darse su cobertura por los subsistemas de salud llegamos las lesbianas el movimiento LGBT dijimos no cómo vamos a ir por la patologización cómo vamos a ir por ganar un derecho de esa manera si hay muchísimos derechos positivos que está el derecho a la salud que es integral a la salud sexual y reproductiva dónde quedamos las mujeres que quieren acceder a la maternidad solas o las mujeres o personas lesbianas que en general no tenemos problemas de fertilidad y allí salió esta ley que abrió otras entonces hay algo que a mí me parece que también en este congreso no se dieron mucho cuenta porque aprobaron la ley de matrimonio igualitario y después les pareció bien la ley de identidad de género y la aprobaron bastante rápido pero es una ley revolucionaria única en el mundo ¿por qué? porque le otorga derechos a un deseo no existe otra norma en todo el plexo normativo que diga que vos tenés derecho a acceder a algo por auto percibirte es decir por tu deseo la ley de identidad de género dice que es un derecho humano la identidad de género y la identidad de género es de quien se auto percibe como tal cuantas veces quiera sin necesidad de intervención de un juez ni de un médico ni de un psiquiatra ni de un psicólogo es una auto afirmación y el Estado y las y los terceros tenemos que respetarlo eso no no existe en ningún lugar otra incorporación del deseo o de lo volitivo de la voluntad que incorporó el movimiento LGBTI fue la tercera fuente de filiación estoy hablando medio raro no la tercera fuente de filiación pero se llama así ¿qué quiere decir? nosotros nos unimos a nuestras o nuestros progenitores por vía natural digamos por vía jurídica que es la adopción y se introdujo hace poquísimos años la filiación por voluntad procreacional y así se le puso y no existe en otro lado del mundo y eso dice que las personas nacidas por técnicas de reproducción humana asistida son hijos o hijas de quienes tuvieron la voluntad de tenerlos sin importar el dato genético entonces están buenos estos derechos son avances pero yo quería recalcar esta nueva generación que ha impactado dándole de lleno a un sistema conservador biologicista heteronormado y binario en cuanto al género introduciéndose estas cuestiones y también de manera concreta que este avance de derechos no solo impactó en las personas LGBTI sino como conté con poquitos ejemplos digamos impactó en la sociedad toda y este es algo que quiero tomar que también lo dijo Bruno la perspectiva de quienes luchamos de tener la política por sobre todo y de construir un país más inclusivo no específicamente por cuestiones identitarias o sectoriales lo último muy cortito hablaron de la época de la dictadura en el 83 volvió la democracia pero para nuestra población no volvió sobre todo para las personas trans no sé si muchos saben los más jóvenes existió algo que se llamó la CONADEP la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas a la que se le encargó un informe sobre los detenidos desaparecidos en aquel informe se habían incluido 400 personas lesbianas y gay en ese momento decían homosexuales homosexuales esa información nunca llegó al informe de la CONADEP porque en la CONADEP estaba la iglesia católica ¿sí? entonces ahí está la perspectiva de derechos humanos de manera sesgada fue el rabino Marshall Meyer integrante de la CONADEP quien se acercó a Carlos Jauregui muchos años después para comentarle y entregarle esta información no es casual que haya sido un rabino perteneciente a un pueblo que sabe lo que es la exclusión la desaparición y el no formar parte de los corazones en una sociedad esto quiere decir que hay 30.400 desaparecidos quiere decir que no, no desaparecidos detenidos son 30.000 pero desde esos 30.000 hay 400 en los que no se visibilizó ese derecho a la verdad y si bien la dictadura no tuvo un plan sistemático por orientación sexual y identidad de género porque nos parecíamos por ahí de poca monta tuvo algo que se llamó brigada de moralidad la manejaba la policía que en democracia siguió con los edictos policiales los edictos por vestir ropa del otro sexo por exhibición obscenas etcétera etcétera toda la población travesti trans fue criminalizada desde el 83 hasta que se derogaron los edictos nosotros pedimos en este congreso y hay un proyecto presentado de manera particular por nuestra organización que se llama reconocer es reparar que estipula una reparación económica como mandata en los el derecho internacional de derechos humanos por cada día de detención de las personas trans en todo el país que fueron victimizadas por estos edictos es muy fácil porque si hay algo que tiene de bueno la policía es que guarda todo en los papeles que decía Alberto tienen los legajos así que es muy fácil se va se ve los días de detención ¿para qué? primero porque necesitamos que haya una reparación simbólica como sociedad pero además para que tengan una vejez dignas a aquellas personas que fueron arrebatadas de la educación de absolutamente todo los edictos se derogaron y como Estado encontramos una nueva norma para criminalizar esas identidades que es la ley de estupefacientes las cárceles federales están plagadas de personas travestis y trans último eslabón de la cadena último eslabón de la cadena que son prisionizadas por las fuerzas de seguridad por narcomenudeo o comercialización que son muchos años sin investigar las grandes cadenas y sin hacer nada respecto al sistema prostituyente donde se andan ancladas por lo tanto de manera muy rápida enumerar algunas cuestiones que nos gustaría del movimiento LGBTI que el Senado que el Congreso trabaje principalmente y urgentemente el cupo laboral travesti trans está en emergencia esta población más del 90% no tiene acceso al trabajo formal queremos que se empiece a trabajar en las identidades intersex que ni siquiera están visibilizadas hay tantas personas intersex como pelirrojos o pelirrojas en el mundo están sometidas a tortura desde su nacimiento con intervenciones quirúrgicas etcétera etcétera estamos por presentar un proyecto de ley para que se trabaje en un régimen de personas intersex queremos una nueva ley de HIV y hepatitis que declara de interés nacional los tratamientos que no haya más faltantes que se actualicen incluyendo la hepatitis que haya participación de las y las jóvenes y de la sociedad civil y fundamentalmente queremos una nueva ley antidiscriminatoria la ley actual no incorpora la orientación sexual y la identidad de género como pretextos de discriminación por lo tanto por ejemplo no sé si escucharon hace poco un caso en Mar del Plata de un grupo neonazi que atacó no se pudo aplicar la ley de actos sobre actos discriminatorios porque no contenía la orientación sexual y la identidad de género queremos que la contenga queremos estar legitimadas las organizaciones de la sociedad civil para denunciar y accionar colectivamente queremos que sea más accesible a la población nadie sabe qué hacer en caso de que te discriminan es inaccesible tiene que ser más sencillo tiene que invertirse la carga de la prueba no puede ser que las personas discriminadas tengamos con los poderosos tener que demostrar esas cuestiones en fin hay que trabajar sobre la ley antidiscriminatoria esas son bueno la ley de aborto seguro legal y gratuito por supuesto siempre hemos reivindicado desde el movimiento LGBT desde un principio esa ley así que bueno agradecer muchísimo creo que nos tenemos que hermanar en las luchas que las tenemos que transversalizar como se están haciendo que la juventud tiene gran fuerza termino con una pequeña anécdota cuando estábamos peleando por el matrimonio igualitario en verdad presentábamos los amparos en la justicia civil la nacional que es una justicia muy conservadora y y y y una persona que no voy a decir pero que se llama Eugenio Zaffaroni nos dijo prueben con la justicia de la ciudad de Buenos Aires que es gente más joven es está flamante presentemos ahí el amparo y lo presentamos se sorteó y estábamos muy mal porque cayó en una jueza la doctora Seijas Gabriela Seijas que era una jueza muy conservadora y pensamos que de nuevo esto es previo a la ley de matrimonio igualitario de nuevo íbamos a a perder o a inhabilitar esa vía y la jueza de repente nos llamó y nos citó y nos dijo que iba a fallar a favor porque ella estaba en contra pero lo había conversado en la cena con sus seis hijos e hijas y sus seis hijos e hijas le explicaron en verdad no podían ni siquiera entender ni sabían que había una imposibilidad para acceder a un derecho civil en razón de la condición de orientación sexual el esposo estaban en contra y ella ahí nos dijo que iba a tomar la voz de sus hijos la voz de sus hijas porque eso era para aplicar el derecho así que escuchemos más accionemos más y que tomen protagonismo los que tienen que tomarlo muchísimas gracias bueno me presento mi nombre es maya lópez tengo 27 años soy una joven puntana soy una joven trans soy militante y activista de la diversidad también soy activista soy militante peronista obviamente la verdad que esta oportunidad es muy importante para un colectivo para mi colectivo trans que hoy pueda yo estar sentada acá hablando hacia todos ustedes hablando en frente del gobernador de la provincia Alberto Rodríguez la senadora Eugenia Catalfamo a quien le agradezco obviamente esta invitación de hacernos parte y de todas todo el presente acá es una reivindicación grande para nuestro colectivo trans como mencionaba recién Greta obviamente Argentina es un país de avance con respecto a leyes y con respecto a conquista de derechos en algunos puntos en nuestro colectivo trans tenemos la ley de identidad de género que es de vanguardia que es de copia a nivel mundial otros países copian nuestra ley de identidad de género para replicarlas en sus países asimismo tenemos deudas pendientes y seguimos luchando y tenemos demandas como juventudes y como diversidades y como disidencias tenemos demandas que seguimos pidiendo al Estado al Estado que nos contemple que son los derechos básicos fundamentales que son el derecho a la salud el derecho al trabajo el derecho a la educación en el primer punto yo quiero contarlo tal vez como una cuestión como una experiencia también vivencial como es el tránsito en la vida de una chica trans y así acercarles también a todos a todas y a todes como es la experiencia y el llegar a la salud al trabajo a la educación obviamente como lo dice una de las políticas públicas fundamentales para el acceso a la salud son la puerta de entrada se nos ha dificultado mucho tiempo llegar a la salud por la discriminación por la falta de atención por la falta de apertura de quienes trabajan en los espacios de salud por eso la organización de Naciones Unidas en el programa de desarrollo crea los consultorios amigables como les llama por ejemplo en San Luis les llamamos consultorios diversos o consultorios inclusivos por qué es importante esto por qué es importante la puerta al ingreso a la salud yo cuando tenía 15 años yo quise hormonizarme y quise hacer un tratamiento hormonal como lo hacían mis compañeras yo no tenía información y la información que tenía era de mis compañeras más grandes y lo que sabíamos es importante hormonizarse a esa edad porque es en el momento que las hormonas hacen su mayor efecto había unas hormonas que salían más caras yo no tenía para comprarme las más caras me compraba las que eran más económicas al comprarme las que eran más económicas bueno yo veía que la otra que tenía el acceso a la mejor su tratamiento iba en más avance en mi caso yo tomaba 6 pastillas por día para poder tener ese avance hoy en día hace ya varios años 4 o 5 años 4 años que estoy hormonizándome en un consultorio inclusivo diverso allí con una doctora y le cuento esta experiencia de cuando yo era muy chica cuando yo tomaba el tratamiento hormonal y ella obviamente me decía que lo loco de atentar contra tu propia vida por no tener información obviamente por eso es tan importante estas políticas públicas como hoy tenemos estos consultorios y se puede acceder a un tratamiento hormonal se puede acceder a un tratamiento que está accesible y al paso de cualquiera de tantos chicos y chicas trans en nuestra provincia obviamente esto no se replica en otros lugares del país estaría bueno que estos consultorios inclusivos y diversos sean la puerta de entrada a las trans en todos los rincones obviamente para la atención de estos espacios es fundamental la capacitación del personal de la salud que esté dispuesto también a atender a la diversidad que esté dispuesto a atender al colectivo con lo que eso significa obviamente también otra de las deudas históricas tiene que ver con lo que es el trabajo y el ámbito laboral como decía Greta y también se mencionaba lo que es el cupo laboral trans que se pide y el acceso al trabajo real en nuestro país es muy difícil también acceder al trabajo también como en el resto de los países de Latinoamérica el 95% del colectivo trans no tiene un trabajo formal el 75% no ha terminado la secundaria y el 80% su única salida o la única posibilidad de empleo es el trabajo sexual es fundamental y es muy importante que esto se pueda modificar y como lo mencionaban recién aún hoy en día con tantos avances que tenemos nuestra probabilidad de vida sigue siendo de 35 o 45 años recién me preguntaban qué se puede hacer para cambiar esas estadísticas políticas públicas la inclusión en el trabajo es fundamental y que podamos llegar a tener el acceso yo obviamente en mi caso también personal yo puedo contar una experiencia de lo que fue como mi puerta al acceso a la salud en San Luis a través de un consultor inclusivo mi puerta al acceso al trabajo fue en un plan en un plan social de la provincia de San Luis que es el plan de inclusión yo ingresé ahí y de esa forma ingresé al sistema cosa que antes no me había pasado yo pasé de vivir de noche a vivir de día y acceder a un trabajo y una responsabilidad a cumplir un horario y así a poder aspirar a tener más hoy en día estoy estudiando periodismo a partir de eso estoy trabajando en una radio estoy trabajando en un medio de comunicación en un horario central donde puedo ser con lo importante que es eso donde puedo desempeñar mi sueño que es el periodismo y donde puedo también seguir soñando esto se da por políticas públicas repito y porque esas políticas abren la puerta a que tengamos oportunidades la igualdad de oportunidades es lo que nos posiciona en eso o sea como me pasa a mí le puede pasar a cualquiera chica o chico trans que tenga esa igualdad de oportunidades como en este caso he encontrado también esa contención en San Luis y en el trabajo que viene haciendo el gobernador con la inclusión del colectivo trans y del colectivo diverso así que quiero agradecerle agradecerle porque eso sí gracias somos somos consecuencia de eso así que agradecerle obviamente y nada con respecto a la educación también tiene que haber políticas que tengan la permanencia en el secundario la mayoría de las compañeras trans dejan el secundario en la primaria no llegan al secundario se tienen que haber políticas para la permanencia para el ingreso a las universidades yo que estudié en una universidad veía en una red social creo que era el día de la visibilidad trans una manifestación que hacían en una ciudad acá de Buenos Aires y decía si la universidad es pública y gratuita ¿por qué no están las trans? ¿dónde están las trans? era la pregunta o sea está faltando que la sociedad vea y que también instituciones como son las universidades vean la falta de que las trans estemos ahí adentro que podamos permanecer que podamos hacer nuestra carrera y que podamos recibirnos también obviamente bueno en esto que tiene que ver con el acceso a la salud a la educación fundamental al trabajo agradecer también la oportunidad que he tenido de trabajar este último tiempo y que vengo trabajando y militando ya hace muchos años con Ayelen que trabajar junto a ella en el consejo de liderantes en los que nos tocó hacer la campaña en este último tiempo que ella me dé la oportunidad de visibilizarme y de mostrarme al lado de ella y de que ella siendo del colectivo LGBT es del colectivo LGBT ella sabe que ella no es trans entonces que la trans hable por la trans y que la lesbiana pueda hablar por la lesbiana y así todas podamos mostrar nuestra experiencia de vida que me parece que eso es re importante y creo que eso es fundamental lo que ha hecho Aye en visibilizarnos y en mostrarnos y eso es ir juntas a la par en esta lucha que venimos dando hace tantos años y que creo que vamos en un buen camino obviamente bueno nada destacar eso las políticas públicas que hacen a la inclusión recién mencionaba la represión y lo que tiene que ver con la violencia policial con un estado ausente con un estado que no te abraza con un estado que en vez de cuidarte que pasa si lamentablemente sigue pasando en algunos lugares del país que las trans siguen siendo criminalizadas que encima hay que salir a la noche a trabajar a ganarse la plata para sobrevivir tienen que tener temor de que la policía las lleve detenidas de forma ilegal que las golpee que las abuse que les pida coima entonces eso me parece que es fundamental que también se trabaje para avanzar en eso y poder también gozar de los derechos fundamentales y de estos derechos que son tan de vanguardia y llevarlos a cabo bueno nuevamente eso visibilizar creo que tanto trans el colectivo LGBT somos actores y actoras fundamentales en esta época creo que tenemos que estar presentes y presente en esto en mostrar nuestras problemáticas y pensar también de qué forma se puede se puede ir mejorando bueno agradecerles obviamente nuevamente a la senadora también a todos los presentes a todas y a todos los presentes a Yelén a Lavero Fiorito y te quiero ver y a todas también muchas gracias y nada gracias al gobernador de la provincia también bueno hola hola ¿se escucha? bueno muy buenas tardes gracias por la invitación Euge gracias gobernador de San Luis por estar presente y por estar presente también en todo nuestro camino como jóvenes Alberto para nosotros es la columna vertebral quien nos guía todo el tiempo en nuestro camino de la política y en esto que elegimos que es tan lindo que al menos bueno a mí me apasiona muchísimo lo que hago gracias Eugenia de verdad esta oportunidad estoy orgullosa de estar sentada acá orgullosa también de todos mis compañeros y compañeras que han venido de San Luis y todas aquellas personas que no conozco tuve el placer de poder cruzarlas hoy la veo Ofelia Pedro los chicos que recién pasaron también no saben lo que significa para nosotras jóvenes de San Luis verlos a ustedes sentados tan cerca realmente necesitamos eso necesitamos las juventudes necesitan lograr esa red de contención donde nos podamos acompañar y donde podamos luchar por todo lo que han contado los chicos recién los que expresó Maya lo que expresó mi compañera también con Maya militamos dentro de un colectivo LGBT del cual estoy muy orgullosa de hacerlo porque todos los días tratamos de visibilizar cuáles son nuestras demandas y nuestras demandas hoy compañeros compañeras la verdad que muchas veces no tenemos respuestas acerca de estas demandas hay que institucionalizarlas tienen que tomar la jerarquía que merecen porque porque el no dar respuestas significa que sigamos quedando atrás y les cuento siempre me pasó lo mismo en campaña siempre me armaban los speech que por ahí está Jessica quien me arma y nunca dije lo que me escribió jamás porque realmente hablo desde lo que soy desde lo que me sale y desde la experiencia hace muy poquito fui candidata a diputada nacional en segundo término por el frente de todos la verdad que una campaña muy larga tuvimos en San Luis la campaña de gobernador luego las PASO luego las generales luego la de la intendencia así no lo logramos pero la verdad que me llevo de esa campaña una experiencia increíble porque más allá de hoy ser concejal de la ciudad de San Luis de tener 30 años y de vivir realmente en una provincia que nos abre las puertas una provincia que tenemos que mostrarla y que tiene que ser espejo en el resto del país yo empecé a trabajar desde muy chica a los 20 años y siempre me dieron esa oportunidad y muchos a veces charlando con algunos jóvenes Ofelia por ahí que también es más chica debe tener un poco más de experiencia en esto siempre te dicen no a la política llegan los hijos de llega gente de renombre bueno yo no soy esa persona Maya tampoco lo es Julieta Ponce que está ahí tampoco lo es y es concejal electa actualmente entonces estas cosas pasan en San Luis tenemos que seguir luchando como les decía recién yo estoy muy orgullosa de militar donde milito que es dentro del colectivo y en San Luis el promotor de todo esto permítanme contárselos es nuestro gobernador es Alberto que es el promotor de las diversidades y no solamente de género sino generacional Alberto entendió el mundo que se viene y desde un principio nos convocó a participar y a ser parte ¿no? antes de ser concejal formé parte de la Secretaría de la Juventud una secretaría que la formamos con Eugenia que fue Eugenia una gran amiga también militante fue la secretaria de la Juventud y después pasamos por diferentes lugares hasta llegar a aconsejar candidata a diputada nacional también pero básicamente esto la verdad que mi idea de estar sentada acá es poder traerle una experiencia una experiencia más personal porque también estoy rodeada de gente que investiga y que se dedica a tratar estas temáticas que son fundamentales para la ampliación de los derechos entonces creo que hay que hablar desde el corazón desde lo que uno siente desde lo que uno piensa y nos tenemos que contener las juventudes nos tenemos que contener por ahí me estarán mirando estarán diciendo qué es lo que está diciendo realmente digo lo que pienso pedirles ayuda a todos esos grandes jóvenes que realmente nos ayuden con las juventudes de San Luis los invitamos siempre tienen las puertas abiertas están invitados a ser parte agradecer Teuge una vez más por esta invitación agradecerle gobernador por estar presente por todas las posibilidades realmente que tienen las juventudes en San Luis pedirles que luchemos la verdad que las mujeres tenemos deudas históricas tenemos que seguir luchando cobramos menos que los varones por el mismo trabajo en varios países del mundo el trabajo no remunerado siempre recae sobre nosotras y nos impide muchísimas cosas el trabajar el capacitarnos el formarnos la legalización del aborto es muy importante para nosotras es muy importante porque es nuestro derecho a decidir lo que queremos con nuestra vida y también nos pasa a nosotras dentro de un colectivo yo soy muy feliz siendo lo que soy y hoy en día todavía tengo que seguir explicando que hasta me parece irrisorio tener que dar explicaciones y explicarle a cada uno y a cada una que como individuo como ciudadana tengo los mismos derechos y necesito las mismas posibilidades para seguir viviendo porque somos iguales pero todavía tenemos que seguir luchando con una sociedad que de a poquito está cambiando hoy tenemos un estado que como colectivo organizado y organizadas también como mujer no nos ha acompañado pero les puedo asegurar que el 10 de diciembre esto va a cambiar y vamos a tener un estado que entienda la pluralidad en las disidencias y que realmente podamos hacer valer nuestros derechos y tengamos las posibilidades que merecemos desde ya muchísimas gracias una vez más por este lugar gracias gracias Maya Euge gracias una vez más y sigamos sigamos haciendo estas actividades yo creo que tenemos que llevarla a San Luis también y tenemos que hacer una invitación extensiva a todos los jóvenes que para nosotros es muy importante gracias muchas gracias a Greta a Maya y a Yelen por haber participado en este segmento y ahora vamos a presentar a quienes van a integrar este próximo y último bloque Ofelia Fernández nació en el año 2000 es una activista y política argentina fue presidenta del centro de estudiantes del Carlo Pellegrini entre 2016 y 2017 es feminista militante y es la legisladora más joven de toda América Latina y va a subir su banca en la ciudad autónoma de Buenos Aires dentro de muy pocos días con la fuerza del compromiso y la esperanza de muchos de los jóvenes que con su voto la colocaron en la arquitectura porteña por otra parte Pedro Rosenblatt nació en 1990 en Buenos Aires es militante político humorista e influencer fue el creador de personajes como el pibe Trosco con el cual publicó el libro Patria o Suerte Venceremos y Del Cadete que saltó a la fama en el programa El Destape conducido por Roberto Navarro en C5N trabajó en Radio América Nacional Rock Radio del Plata y Radio 10 actualmente conduce Total Interferencia junto a Gabriela Borrelli en el radio online Futuro Rock y Patrulla Perdida en el Destape Radio además junto con Martín Rechimuzzi recorre el país protagonizando la obra teatral Proyecto Bisman en Pasaron Cosas Repasa los años macristas en una serie de relatos delirantes convocó a una gran masa de jóvenes a través de la consigna Este año les ganamos y ahora los invitamos a Ofelia Fernández y a Pedro Rosa Blanca Más un militante con Instagram que un influenza Buenas tardes muchas gracias a todos y todas por estar acá por invitarme por invitarnos por permitirnos participar de este panel especialmente a la senadora y al gobernador y a mis amigas porque la verdad que la amistad es lo más importante casi que de la vida digamos así que gracias a Jessy y a Vero yo me siento joven casi todo el tiempo salvo cuando estoy con Ofelia en la cual me siento prácticamente un jubilado pero no me siento mal al respecto porque ser joven no es ninguna virtud ser joven es una contingencia de la vida por la cual han atravesado absolutamente todas las personas las buenas y las malas también los peores criminales del mundo fueron jóvenes Macri fue joven digamos ni siquiera le da el piné para ser de los grandes criminales del mundo pero joven fue sí es una virtud querer cambiar el mundo querer hacer de este mundo un lugar mejor y quizás a los jóvenes esa responsabilidad nos compete de una manera muy especial por un motivo muy básico y elemental y es que nos quedan muchos años en este mundo entonces estamos obligados a cambiarlo y nos quedan muchos años en este país mi abuelo Bernardo tiene 96 años y ya todo le chupa un poco un huevo la verdad mi abuelo Bernardo está viejo mi abuela María Elena tiene 87 años y no hay movilización a la cual no vaya mi abuela María Elena es joven hasta el día de hoy por lo tanto como dice un gran referente que tenemos en esta generación y que tiene la juventud argentina que se llama Valentín Oliva su nombre artístico es Wos la juventud es solo una actitud del alma canta ¿no es cierto? y me parece que eso es cierto y efectivamente ser joven no es una virtud en sí misma pero bueno nos han invitado en nuestro carácter de jóvenes que en algún momento dejaremos de serlo y vamos a seguir siendo militantes peronistas yo milito en el peronismo desde que soy muy chico soy afiliado al partido justicialista desde que soy muy chico y hace algunos años interpretamos con algunos compañeros un problema que tenemos compañero Alberto que es que los jóvenes y los no tan jóvenes los porteños y de cualquier lugar del país no están corriendo para afiliarse al partido justicialista no ven en el partido justicialista ni en ningún partido porque la verdad que no es un problema que tengamos los peronistas sino que es un problema de representación política que tienen los partidos políticos no ven en los partidos me mira mi amigo Nicolás temeroso por lo que pueda llegar a decir no ven en los partidos políticos la herramienta necesaria para organizarnos y para que nuestras demandas se vuelvan conquistas y nosotros como afiliados al partido justicialista como militantes peronistas podemos hacer dos cosas o quedarnos en el partido puteando porque la gente no viene o salir a buscar a la gente a donde estén ¿no es cierto? hay una crisis de representación que han escrito un montón de personas que saben y que estudian que no es mi caso pero que los leo algunas cosas entiendo hay una crisis de representación importante en el mundo el mundo hoy no está regido conducido dirigido por la política sino que está siendo conducido por el mercado tenemos problemas en el mundo tenemos problemas en la región tenemos problemas en la Argentina en el mundo el gran problema es este que quienes conducen los destinos del planeta no están atentos a cuestiones políticas sino a cuestiones financieras y de mercado ese es el problema que tenemos en el mundo el problema que tenemos en la región es que la configuración política del mercado que es el neoliberalismo está gobernando en la inmensa mayoría de los países incluidos el nuestro que es el gran problema que tenemos en la Argentina pero que acá hemos resuelto por lo menos el paso uno porque este año les ganamos efectivamente lo dijimos durante todo el año uno debería pensar que estos problemas se pueden resolver de dos formas ir de lo general a lo particular o ir de lo particular a lo general es decir que el mundo resuelva sus problemas para que después la región se ordene y que la Argentina bueno seamos todos felices pero como en la Argentina tenemos el peronismo tenemos la obligación la responsabilidad y la suerte de ser nosotros quienes exportemos la solución a todo el planeta y quizás sea un poco grandilocuente decirlo así ¿no es cierto? y efectivamente lo sería si no fuera porque esto ya pasó alguna vez que el mundo estaba perdido y que no sabía para dónde ir y que de repente el general Perón dijo pero compañero ¿para qué nos vamos a pelear? ni yanquis ni marxistas somos peronistas todo adentro y viva la patria tenemos la gran responsabilidad desde la Argentina de configurar una solución una solución para los problemas que tenemos acá los argentinos y me parece que tanto Alberto como Cristina han sido muy claros que la principal urgencia que tenemos que resolver son las necesidades básicas que no están cubiertas en porcentajes muy altos de nuestra población hablabas de la lucha contra el hambre que seguramente tenga vicisitudes para discutir y muchas cosas que se nos han dicho también en los últimos años de que hay que discutirlas para adentro y esas críticas no se hacen para afuera compañero hay que hacerlos adentro porque los trapitos ¿dónde están esos espacios compañeros y compañeras para que nosotros discutamos? porque se nos convoca a los jóvenes a formar parte de la discusión política se nos convoca a los jóvenes a formar parte del debate pero después pero después algún dirigente de nuestro espacio dice alguna pavada Ofelia lo critica y los compañeros la critican Ofelia y no critican la pavada que dice el compañero ¿por qué? porque Ofelia somos compañeros tenemos que cuidar entre nosotros la unidad entonces si incluyen a los jóvenes y si nos quieren convocar a la discusión política banquénsela digamos banquense que Ofelia no se va a comer las pelotudeces que puede decir un dirigente con quien yo tengo una gran relación y que yo quiero mucho y que es incluso hasta un amigo como lo es Ofelia también y Ofelia la putearon en colores cuando un ex candidato salió a la mañana en una radio amiga incluso que yo trabajo a decir una pavada que como dice una persona que habla mucho es una cuestión estadística yo trabajo de hablar trabajo en la radio y la verdad que si estás todo el día hablando naturalmente en algún momento una boludez de sí digamos porque no somos personas geniales y bueno y hablas mucho y decís pavadas y este compañero dijo algo erróneo equívoco y Ofelia saltó a cruzarlo y efectivamente saltaron a decirle Ofelia y era verdad Ofelia vos tenías tres años cuando este compañero salía a poner la cara en conferencia de prensa es verdad y eso es culpa de Ofelia digamos que nació en el 2000 digamos o sea no podía ser otra cosa en el año 2003 2004 más que mirar por la tele y no comprender seguramente lo que estaba ocurriendo y por qué frente a alguien que dice una pavada y alguien que lo critica hay compañeros y compañeras que se la agarran con quien lo critica yo creo que porque son cobardes porque no se animan a criticar a quienes deben criticar y porque criticar a Ofelia es gratis y además porque Ofelia no proviene del peronismo y nosotros los que militamos siempre en el peronismo tenemos esta cosa medio purista de decir ay vos afiliada de qué año y lo cierto es que volviendo al inicio no está pasando me encantaría que pase me encantaría que estuviera de moda afiliarse al partido justicialista que sea como sacarse una selfie pero la verdad que no ocurre entonces nosotros los peronistas tenemos que pensar cómo hacemos para organizar a la comunidad que nosotros queremos representar y para que nuestras demandas se vuelven conquistas y hay que salir a buscarlo en otros lados y la juventud de hoy y repito yo no estudié esto simplemente lo interpreto y leo a los que sí estudian la juventud de hoy no se organizan tanto en torno a partidos políticos lamentablemente sino más en torno a demandas no es cierto demandas quizás aisladas algunas de esas demandas tienen referencias políticas claras como puede ser el caso de Ofelia Ofelia es una referente política para toda la juventud por lo menos en la ciudad de Buenos Aires obviamente está quienes la putean quienes la odian y está muy bien quienes la critican pero no hay duda que Ofelia es una referencia política de la juventud del movimiento nacional cuya columna vertebral es el peronismo por lo tanto Ofelia es una referencia del peronismo aunque no les gusta a los peronistas que estaba no porque yo estaba con Luder buenísimo hermano está bien no habíamos nacido nosotros qué querés que te diga no sé yo no lo conocía Luder está todo bárbaro nos tocó nacer más tarde entonces tenemos que salir a buscarlos cómo salimos a buscarlos bueno cómo podemos cómo intentamos cómo nos sale equivocándonos probablemente todas las generaciones cometen errores y me gustaba Alberto lo que decías de los nativos digitales y que cómo ustedes son inmigrantes en este nuevo mundo y la verdad que si algo hemos aprendido nosotros de las generaciones anteriores de los errores que cometieron las generaciones anteriores es que no tenemos que tirar y pido mil disculpas por la palabra lo digo de la manera más afectuosa y cariñosa posible no tenemos que tirar a los viejos por la ventana no es cierto como se ha hecho en otros momentos de la historia del peronismo que bueno se han dirimido las cuestiones de formas un poco más agresivas que un tweet que fue lo que hizo Ofelia y nos rasgamos las vestiduras por un tweet de Ofelia digamos como bueno se han cagado a tiros en otra época no es cierto Ofelia nosotros lo peor que podemos hacer es un meme digamos eso es lo más violento que puede llegar a pasar y nosotros lo que hemos aprendido Alberto y vuelvo con esto es que no hay que tirar a las generaciones anteriores por la ventana porque la humildad es algo fundamental que tiene que tener todo militante político y la verdad que nosotros no tenemos la capacidad para discernir cuáles son las conflictividades que están atravesando hoy nuestro país y cuáles son las soluciones que nosotros tenemos que buscar como tampoco pueden hacerlo ustedes solos porque como bien vos señalabas Alberto el mundo ha cambiado mucho el mundo ha cambiado mucho y es difícil comprenderlo en su totalidad cuando no se le sabe cambiar la contraseña al mail ahora también venimos de otras luchas que forman parte de nuestra identidad y que forman parte de nuestro futuro entonces me parece y volviendo un poco al principio no hay ninguna virtud en ser joven si hay una virtud en querer cambiar el mundo lo quisieron cambiar ustedes lo queremos cambiar nosotros mancomunadamente creo con la experiencia de quienes estaban antes y con la fuerza de quienes estamos ahora y con la expectativa y el porvenir de quienes vengan confío que lo vamos a poder hacer hoy vamos a presentar un documental voy a tratar de hacer lo más breve posible porque ya arrancamos hace mucho y porque bueno seguramente están cansados también nosotros este año como decíamos empezamos a organizarnos decidimos organizar un comité de campaña paralelo hoy lo puedo decir porque la campaña está terminada nosotros no confiamos en los publicistas no confiamos en los consultores no confiamos en los encuestadores en todos esos que nos dijeron que entre más a Insaurralda había un empate técnico que Scioli ganaba por 10 puntos que Cristina le ganaba a Esteban Bullrich no les creemos a esos tipos no les creemos más y no vamos a decir ni a callar nada en función de que algún consultor o encuestador nos diga que eso garpa o no garpa electoralmente como decía la compañera que Jessica te arma los discursos y vos terminás diciendo lo que vos querés bueno sí naturalmente leemos las encuestas pero no las creemos y empezamos a juntarnos en Simona que es un espacio cultural un espacio cultural que antes era una unidad básica y que sentimos la necesidad de cambiarlo porque en la unidad básica nos pasaba eso que es que la gente no venía no venía la gente de la unidad básica que nosotros teníamos en el barrio y Simona está lleno hay una diferencia sustancial en Simona vendemos cerveza por ejemplo y parecerá una pelotude pero la verdad que la gente viene y mientras se toma una cerveza habla de Perón y no está mal tampoco y empezamos a armar este comando de campaña y durante todo el año nos organizamos hicimos un montón de cosas algunas de ellas que tenían mucho sentido otras que eran un poco más bizarras algunas de las cuales participó mucha gente otras que terminaron siendo bueno simplemente una reunión entre nosotros y logramos alcanzar el gran objetivo que sentíamos que teníamos nosotros a nivel generacional o el primero que era ganarle a Macri ¿no es cierto? ganarle las elecciones a Macri algo que empezamos a vislumbrar en el año 2017 y Alberto también te lo agradezco esto cuando cuando dijiste casi en soledad hay 2019 y yo pensé que lo habías dicho sin H Alberto que era hay 2019 ¿qué hacemos? y finalmente logramos revertir eso y en el 2017 algo de ellos se quebró cuando fue la reforma previsional ahí sentimos nosotros que ellos habían pasado un límite en el 2017 en diciembre dijimos hasta acá a ellos también les pasó con nosotros en el 2008 cuando nosotros sacamos la 125 y cuando fue el conflicto con las patronales agrarias de alguna forma ellos también dijeron bueno hasta acá ese fue el límite que rompimos nosotros tardamos un año y medio en articular una oferta electoral capaz de ganar las elecciones ellos tardaron siete yo pensé mucho en esto ¿por qué? ellos tardan ocho años y nosotros tardamos un año y medio y llegué a la conclusión de que ellos son radicales y nosotros somos peronistas básicamente entonces nosotros hacemos las cosas antes no sé cuándo fue la revolución del parque 1890 fue y el peronismo ¿cuándo llegó? en 1843 fueron 50 años lo cual trataron de que los argentinos vivieran de una forma más feliz y no lo lograron nosotros tardamos 10 y fueron los años más felices de la historia argentina digamos no quiero tampoco ser demasiada chicana en esta casa que recibe a todas las fuerzas políticas de la argentina que es un honor participar dale dale me dicen bueno antes de presentar el documental quiero decir que para mí es un orgullo estar acá pero sobre todo es un orgullo estar al lado de Ofelia Fernández una compañera y una amiga de la cual tengo y tenemos todos mucho que aprender porque me parece que estamos en un momento en el cual nadie tiene muy claro a dónde vamos nadie tiene muy claro cómo se resuelve esto por lo tanto tenemos que estar perceptivos y abiertos a tratar de escuchar cuáles son las demandas y las conflictividades que están en este momento latentes en la sociedad y Ofelia sabe interpretarlas y las canaliza y además es una política que representa algo y parece muy básico esto pero está lleno de gente a la cual llamamos dirigente y uno trata de pensarlo y etimológicamente para ser dirigente tenés que dirigir a alguien más que a vos y a tu secretario privado y hay muchos dirigentes que no dirigen a nadie y sin embargo le llamamos dirigentes y ahí están y aparecen en las listas y qué sé yo Ofelia es una dirigente dirige representa la gente se siente referenciada en ella y por eso para mí es un orgullo muy grande y cada vez amiga que vos salgas a putear a alguien yo te voy a bancar independientemente de quien sea y que diga salvo bueno obviamente que sea Cristina o Alberto en este caso Alberto no el otro Alberto no mentira bueno así que por mi parte eso muchísimas gracias a Vero a Jessy y a todos y todas este año les ganamos pero con eso no alcanzamos nada tenemos que resolver los problemas estructurales de la Argentina para lo cual vamos a necesitar organización política y lucha así que y amor siempre amor y ternura y método eso Ofelita es un tarado me hace emocionar hola hola que tal buenas tardes gracias por la invitación Alberto Eugenia un placer estar acá la verdad igual estoy como me hizo una oda muy fuerte entonces ahora una tiene que decir cosas que tal vez no sean de tanta envergadura pero bueno si yo no sé si tengo la receta o las coordenadas de donde vamos pero sé que voy con Pedro que eso es importante tener compañeros y compañeras es muy valioso y quienes creemos en la construcción colectiva que creo que somos todos nosotros y todas nosotras tenemos que siempre ponerlo en valor remarcarlo y reconocerlo entonces es lindo compartir mesas en este sentido bueno de hecho bien a colación porque creo con Pedro nos conocimos nos conocimos en otro momento pero nos conocimos profundamente en esta construcción de este año les ganamos y de estas iniciativas que fueron necesarias en este año me parece que no hay nada mejor que este documental bueno que no está ahí pero va a estar pronto que condense la felicidad y la alegría de ver que ese trabajo militante tan arduo y tan intenso tenga un resultado concreto como fue el del 27 de octubre que no es para nada menor después es nuestra tarea poder desenglosar digo que aprendizajes nos trajo esta etapa creo que algo que se repitió mucho es que en definitiva ganó la política ganó la construcción política podemos reivindicar que el Clio estuvo buenísimo que Dylan fue una gran estrategia pero lo que ganó fue la construcción política fue la militancia política fue el convencimiento y la convicción y el compromiso con que había una Argentina posible que era distinta a la que estábamos viviendo y que había que dejar la mezquindad política del lado para hacerlo me parece que es importante siempre remarcar a qué se le ganó se le ganó a un aparato muy fuerte no se le ganó solo a Macri se le ganó a un aparato que tenía el gobierno nacional el gobierno de la provincia de Buenos Aires el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires a los medios de comunicación a la justicia al Banco Nación al Banco Provincia al Banco Ciudad y no es poca cosa y a eso no le gana solamente un perro no le gana solamente un auto le gana la construcción política entonces hay que ponerlo en valor y decirlo con esas palabras y le gana con una lógica que para mí nos enseñó mucho que es esta que repito que tiene que ver con dejar de lado esa mezquindad política que no se trata de decir las mejores cosas sino poder hacerlas que nadie milita para irse a dormir tranquilo milita para cambiarle la vida a la gente entonces aprendimos que nunca más podemos romper y estoy citando a la Cristina que pronto estará acá nunca más podemos romper la unidad que se requiere para la construcción bueno de nuestra patria entonces creo que hay muchos aprendizajes ahí pero se vienen nuevos desafíos pero no quería dejar de hacer esa introducción a una victoria que se construyó con muchísimo esfuerzo y disputas en muchísimos planos que creo que siempre hay que nombrar pero bueno sí, sin duda hay cosas que se vienen de aquí en adelante que hay que pensarlas que hay que discutirlas que hay que reforzarlas las voy a dividir en tres elementos esos desafíos a pesar que alguien estaba aplaudiendo no había dicho nada el primero es sin dudas la discusión en relación a qué programa político a qué agenda va a responder la etapa que se viene la juventud creo que viene desarrollando una propia entonces voy a intentar tocar los ejes que me parece que son más importantes y fuertes para nosotros y para nosotras por un lado está el eje en materia educativa la educación pública me parece que no es en absoluto menor fue una de las más golpeadas de hecho de estos cuatro años que además de problemas que ya conocíamos particularmente yo conozco más la ciudad de Buenos Aires pero creo que debe ser un problema que suena en muchísimos lugares más digo que tiene que ver con que los techos se caen a pedazos y parece no ser un problema a mí una funcionaria a eso me respondió que ella cuando cursaba estaba mirando los libros y no el techo como si el techo si estuviese discutiendo de qué color debería ser el techo y no que se está cayendo mientras los pibes y las pibas cursan pero digo la negación y la perversidad de esta gente de responderte esas cosas estamos hablando de que eso de los techos se caen a pedazos las condiciones son malas que los salarios cobran los docentes cobran salarios miserables y se montó la campaña de estigmatización más grande que he visto en la vida en relación a esa docencia que llegó al punto de convocar a voluntariado docente de pensar que Varadel era un enemigo terrorista del país digo cosas que fueron realmente graves y realmente perversas y queremos rediscutir y digo con firmeza y con convicción con nuestros docentes y nuestras docentes pero también con los pibes y con las pibas que transitamos esas escuelas y venimos organizándonos hace mucho tiempo lamentablemente estos cuatro años ni siquiera nos permitieron discutir mucho esa educación pública yo cuento repito en la ciudad de Buenos Aires porque además de los problemas que ya teníamos que eran bastante graves cuando ellos son gobierno nacional la cosa se pone peor porque cuando no hay plata en la casa cuando no hay comida en la ladera la escuela además se vuelve el comedor de nuestros pibes y de nuestras pibas que van con hambre y lo único que les ofrecieron en estos cuatro años son viandas podridas y que además no alcanzan las raciones y esa misma docencia que estigmatizan era la que se tenía que ocupar de ir antes de su horario de trabajo a dividir las porciones para que todos los pibas puedan comer y a nadie se le rechace eso la educación pública es una discusión urgente para esta juventud entendemos que las escuelas no tienen que ser comedores que las escuelas no tienen que ser los lugares donde nos preparen y nos formen para la precariedad que supuestamente estamos obligados a padecer en el futuro las escuelas tienen que ser en realidad trincheras para el pensamiento crítico y para el desarrollo igualitario de todos los que y las que la atraviesen estamos convencidos y convencidas de eso la educación la educación debe ser pública democrática e inclusiva y lo venimos peleando hace tiempo y sin dudas es parte de la agenda que estamos construyendo para la etapa que se viene otro eje que me interesa mencionar es el eje del feminismo y que se vino mencionando mucho que en materia de diversidad el panel fue realmente conmovedor y muy concreto digo que eso es lo importante muchas veces al feminismo se lo quiere colocar en un lugar de ternura del glitter estas cosas debería darles miedo en realidad todas las cosas que decimos y que denunciamos no son una catarsis tenemos la organización necesaria para pensar que son reversibles que hay políticas que pueden cambiar esas realidades que no es un grito ahogado de una película triste somos un movimiento político y como tal no solo sabemos cuáles son nuestros problemas también sabemos cómo se resuelven entonces fue muy lindo ver este panel con ese nivel de convencimiento y tan concreto en relación a esas cosas digo y creo que en esa agenda caben muchos mundos y creo que la lucha por el aborto y me parece que es importante usarla de emblema en este sentido porque estamos en el Senado que fue bueno que un poco nos cagó en ese sentido digo hemos perdido en el Senado pero hay unas cortinas verdes así que pero traigo para describir este eje el aborto como una pedagogía digo cuando nosotras discutimos el aborto discutimos el aborto pero a la vez discutimos muchas cosas más la primera me parece que lo que nos enseñó la lucha por el aborto es que tenemos que tener liderazgos propios nosotras las compañeras digo porque en el momento en que había una consigna que algunos muchachos sí no tenían útero y tal vez no podían representar también pero todas las representaciones políticas eran las de los varones cis entonces nosotras descubrimos que teníamos que tener liderazgos propios y a partir de tener voces propias para la lucha por el aborto descubrimos que esas voces propias se pueden trasladar a absolutamente todo lo demás y eso no es poco el aborto como una pedagogía en el sentido de que nos pudo sacar de una posición biologicista y hablar de que no solo son las mujeres las que gestan sino que se puede ser varón y tener útero como lo son los compañeros varones trans y pensar en personas gestantes y salir de esa categoría entonces eso nos habilitó discutir esa problemática en general no solo en relación al aborto la problemática del aborto trajo a colación que la educación debe tener una perspectiva feminista que es elemental la implementación real de la ley de educación sexual integral una ley que nos permite educarnos en el consentimiento en vez de en el abuso educarnos en la diversidad en vez de en la homofobia o en la transfobia educarnos en el placer en vez de en el sometimiento y nos dimos cuenta de que podemos pensar la educación con esa perspectiva el aborto como una pedagogía en el sentido de que a muchas compañeras que se suman al activismo por el aborto les enseña no solo en relación al aborto sino para todo el resto de la vida que existe una profunda desigualdad de clase como mencionaba Alberto muy bien el aborto clandestino solo mata a las que no tienen recursos entonces inaugurarnos en ese activismo nos permite comprender esas diferencias para todo el resto de los planos de nuestra vida puedo seguir nombrando razones por las cuales el aborto terminó siendo una pedagogía que a nosotras nos abrió la puerta a toda la política y eso es importante el feminismo comprende muchas reivindicaciones concretas pero es también una perspectiva es también una óptica desde la cual mirar el mundo y eso creo que es elemental transmitirlo y dejarlo como una enseñanza que sin dudas nosotras tenemos en relación a todo un sistema de violencias digo que nos dice cómo, cuándo, dónde ser madres pero además nos dice cómo y cuándo muchas cosas de nuestra vida sabemos que estos cuatro años fueron duros en materia de eso es un gobierno que ha cerrado refugios digo de vuelta con la perversidad que implica cerrar refugios es decir de dónde se recortó guita de las minas que si les recorto esta guita las van a cagar a trompadas y capaz terminan un femicidio digo la perversidad para generar esa política a la vez de que son 11 pesos los que tiene cada mujer para atención en casos de violencia de género 11 pesos con los cuales no puedes tomarte ni un colectivo para escapar de una situación de violencia porque bien sabemos el núcleo de la violencia es que no tenemos independencia económica entonces muchas compañeras que saben que están en una situación de violencia y quieren salir no pueden porque la guita la tiene él y salir es la muerte también de alguna manera entonces si el Estado no tiene política pública y no destina presupuesto para salvar a nuestras compañeras es de vuelta una perversidad inmensa eso tiene que cambiar se tiene que invertir digo en nuestra vida no estamos hablando de cosas menores de detalles o de caprichos estamos hablando de nuestra vida de que las compañeras se siguen muriendo a pesar de que esto se está haciendo más masivo pero sin embargo esto sigue pasando por eso repito lo que me parece que siempre hay que retomar nosotros no estamos solamente denunciando queremos resolver estos problemas y puedo seguir mencionando esa agenda porque tiene muchos puntos pero quiero ser más corta pero yo no sé sintetizar pero también pararme en esto de la perspectiva es importante que haya compañeras feministas no solo discutiendo la agenda feminista sino todas las agendas y todos los problemas esto es muy importante si pensamos por ejemplo en el nivel de crisis económica en el que está inmersa la Argentina me parece imposible pensar en que no haya feministas pensando también cómo se desarrolla la salida de la crisis económica porque la realidad no lo digo porque la realidad es que si una de cada tres personas o incluso menos hoy en Argentina vive en la pobreza la realidad es que siete de cada diez son mujeres y no es una casualidad que el número sea así tiene que haber compañeras feministas para cortar esa brecha pero además feministas populares en el sentido de que si muchos compañeros muchas compañeras han sobrevivido estos cuatro años es porque fueron las mujeres también las que fueron capaces de parar la olla y armar comedores y armar merenderos en los barrios populares y hacer sobrevivir a este pueblo que fue tan golpeado entonces hay que escuchar las compañeras para esto también así como también si pensamos los enormes recortes en materia educativa o en materia jubilatoria vemos que esas tareas de cuidado que el Estado empieza a abandonar caen siempre en las mismas compañeras digo cuando en esta ciudad por ejemplo faltan alrededor de 20.000 vacantes para los pies y para las pibas ahí se está vulnerando el derecho a educación de ese pibe o de esa piba pero también el derecho de su madre porque como funciona este sistema patriarcal es la madre la que se va a tener que ocupar de esas tareas de cuidado del tiempo en el que el pibe se le negó ir a la escuela hay que tener que haber feministas para pensar que es imposible que esos recortes no nos conmuevan en el sentido que nuestras compañeras también tienen derecho al desarrollo de una vida plena e íntegra y que deseen y no ser forzadas por un Estado que abandona a ocupar solamente las tareas de cuidado porque eso me parece que es un poco medieval lo mismo en términos de la edad jubilatoria cuando a los jubilados también se los abandona generalmente es la hija mujer la que cuida al abuelo o la que cuida a la abuela tiene que haber feministas pensando también esas cosas eso tiene que ver con una frase que decimos mucho que eso que llaman amor es trabajo no pago no porque no amemos a nuestros hijos no porque no amemos a nuestros abuelos y a nuestras abuelas sino porque ese amor tiene un precio mucho más alto para nosotras que para ellos y eso hay que discutirlo ese es el eje feminista que me parece que va a ser parte necesaria y fundamental de la agenda de la juventud en la etapa que se viene y espero también de la agenda de gobierno y creo que hay muchas declaraciones que nos entusiasman con eso y bueno y un segundo saliendo de la agenda ambiental por supuesto me parece que es un tema muy clave pero no quiero ser redundante y aparte quiero ser sintética los compañeros y compañeras lo expusieron de manera brillante impecable y creo que quedó clarísima la urgencia del tema y creo que fueron muy buenos y muy sinceros en decirlo en este lugar con el concepto que es realmente el que a muchos de nosotros nos conmove que es el de justicia social la crisis ambiental no hace otra cosa que profundizar desigualdades sociales persistentes y ellos vienen haciendo un trabajo muy persistente en relación a eso un segundo desafío es el latinoamericano creo que nuestra patria un poco pareció estar a salvo el 27 de octubre pero quienes creemos en la patria grande entendemos que nuestra patria nunca está a salvo si nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica están corriendo los riesgos que corren y entre muchas cosas digo está el golpe en Bolivia está lo que está empezando a pasar en Colombia con grandes movilizaciones y demás pero quiero destacar el proceso chileno ¿por qué? porque una sociedad que hace tiempo se venía acostumbrando a esa gran desigualdad y a la miseria planificada de alguna manera para pocos y la riqueza para muchos lo único que pudo romper ese hechizo de alguna manera fue que los jóvenes y las jóvenes empezaron a movilizarse quienes pudieron romper la conformidad son pibes y pibas de mi edad que empezaron dicen bueno esto de la tarifa fue todo el caos de Chile que sí hasta hoy que son todos los días de movilizaciones y de permanecer en las calles y demás empieza porque unos pibes de un colegio secundario cuando aumentan las tarifas empezaron a saltar molinetes de subte empiezan con pibes como yo o pibas como yo que salieron a las calles y ahora se están bancando digo de las peores se han despertado a buena parte del pueblo chileno que venía sometiéndose y resignándose refugiándose en la resignación ante esa desigualdad y fueron los pibes y las pibas quienes despertaron una nueva conciencia y el sueño de una alternativa entonces hay que remarcar no solo que el proceso tiene sentido porque cuando analizamos el contenido estamos de acuerdo con lo que expresan esas convicciones sino también que muchas veces está bueno en estos procesos darse cuenta de que estás del lado correcto por ver quién te acompaña y si bancar el proceso chileno es bancar a los pibes y a las pibas estoy más que conmovida y más que orgullosa sin dejar de destacar sin embargo que hay que poner en valor lo que pasó acá en Argentina digo porque el proceso chileno trajo a colación gente diciendo tipo bueno acá pasaron cosas terribles y nadie nos explotó y demás bueno yo la verdad prefiero que sea así porque a los pibes y a las pibas de Chile los están torturando los están deteniendo las están violando a las compañeras los están digo no sé si yo tengo ganas de que pase eso prefiero también a veces que las crisis se resuelvan con organización política con construcción política como tenemos la copacidad acá que ganamos las elecciones y podemos pensar que una Argentina distinta se viene sin que estén torturando a nuestros pibes y nuestras pibas eso es importante más allá de la obvia valentía de esos compañeros de seguir ahí a pesar de eso bueno y un tercer desafío creo que es el que y para ir cerrando es una cosa que ganarla a Macri no necesariamente significó que ganarla en el sentido común meritócrata individualista que han implantado en buena parte de nuestra sociedad ese es un desafío pendiente me parece que es importante decirlo que además no les alcanzó con pensar con decirle a todos que te tiene que ir bien a vos solo sino que también los convencieron de que le tiene que ir mal al otro es como un apocalipsis para la solidaridad y la humanidad como nosotros la reivindicamos es importantísimo que entendamos que la disputa por el sentido sigue vigente y hay que poder empezar a impregnarle a buena parte de esta sociedad que nuestro sentido común tiene que ser profundamente solidario una cosa que una vez Pedro me dijo que me pareció muy tierna es que nos han educado diciéndonos prepárate que vivimos en un mundo cada vez más competitivo ojalá a los pibes que se vienen les digan tranquilo papá vivís en un mundo cada vez más solidario ojalá podamos construir también esas nociones y esos sentidos porque es importantísimo algo que también me había dicho Pedro una vez es que hay que pensar bueno ojalá no haya nadie acá que lo haya votado pero hay que pensar que no necesariamente la gente lo votó a Macri para realizarse individualmente vio que fracasó y ahora cree en proyectos colectivos y oportunidades también debe haber mucha gente que vio que Macri no le permitió realizarse individualmente y tiene esa misma expectativa con Alberto tenemos que poder construir el sentido común que permita pensar que nunca se trata de meritocracia nunca se trata de tu esfuerzo si no hay oportunidades para todos y para todas si creemos en eso hay que decirlo en voz alta y convencer a la gente básicamente de que así se construyen derechos y que así ascienden nuestros niveles de vida así que creo que no es para nada menor esa disputa por último me parece que sin dudas me emocionaba ver como Alberto convocaba a que estemos en los lugares de decisiones digo porque nosotros queremos estar pero no es tan común que nos digan vengan a estar y ahí hay una cosa que es importante yo de hecho estoy eternamente agradecida al espacio político que integramos al frente de todos en el sentido de que la epopeya de la legisladora más joven de la historia latinoamericana no se trata tampoco como la meritocracia no existe de cuántas ganas tenga yo para hacerlo sino también de si hay voluntad política y confianza política para que estemos en esos lugares y la hubo y para mí eso es muy emocionante y esta posibilidad entonces es una posibilidad colectiva para el sujeto político que expreso de estar en donde se toman las decisiones para representar y responder a la agenda que nombré con el mayor de los compromisos para eso de los pibes y las pibas la juventud tiene que estar dispuesta a poner en valor su propio proceso a poner en valor su recorrido porque acá nadie te regala nada tampoco y hay que pelear entonces hay que estar a la altura de lo que eso implica e involucrarse y tener en claro que vale la pena que estemos ahí a mí me violentan muchísimo no solo a lo que se refería a Pedro sino sobre todo como bueno el adversario digamos es muy cruel conmigo y lo hace de manera sistemática piensen que el lunes de la elección yo era primera tendencia nacional se había elegido presidente pero me estaban bardeando a mí o sea antes que Alberto Mauricio lo que sea estaba Ofelia tercera legisladora de la ciudad autónoma de Buenos Aires imagínense lo que molesta lo que me puede doler a mí humanamente pero imagínense lo importante que es entonces escuchar a ese proceso si a los malos tanto les molesta algo bueno debemos estar diciendo algo bueno debemos estar trayendo algo distinto creo que somos efectivamente la generación que tiene en sus manos derribar de una vez y para siempre al neoliberalismo en nuestra América que estamos dispuestos a transformarlo todo y para cerrar hay una frase que la escuché un compañero en campaña que me gustó mucho entonces se la estoy robando que tiene que ver con que tal vez yo no viví estas etapas pero que tal vez el saldo de la dictadura militar en cada familia era un desaparecido o una desaparecida después de los 90 y del 2001 un desocupado o una desocupada después del kirchnerismo en cada familia hay un joven militante político o una joven militante política y vamos a estar a la altura de esa responsabilidad así que muchas gracias disfruten la proyección hay que ser felices también antes les queremos comentar por supuesto agradecer a Ophelia y a Pedro por este segmento antes de la proyección vamos a hacer la foto final con todos los disertantes con el gobernador la senadora si quieren sumarse los senadores presentes también la senadora Almirón que se incorporó hace poco hacemos la foto y después vemos relajadamente el documental hay más espacio abajo para la foto ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, entonces, compartimos el documental de Pedro Rosenblatt. Que lo disfruten. Y ahora sí, entonces, compartimos el documental de Pedro Rosenblatt. Siempre voy a decirles la verdad. Esta noche no se me va a olvidar nunca más en mi vida. Me quedaría toda la vida acá. El gato no se quiere ir. Soñé toda mi vida que este nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores. Pero con memoria. Memoria no solo de los errores, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Ay, estoy muy emocionado. Hola, Nico. Ya estamos en esta. Estamos en este año escuchando. Tengo cuatro años mirando a TN. Espero que las cosas cambien. Me emociono porque es importante. Los días de elecciones siempre son muy, muy especiales. Y hoy es 27 de octubre. Entonces fui, voté, sentí un alivio. Ahí está buscando la bañera. No sé. No te escuchamos, cabrón. Está hablando Alberto de la bañera. Chau. El 18 de mayo, Cristina anunció esto. Y mi primer salida fue a verlo a Néstor. Y ahí, frente a él, le prometí lo que le tenía que prometer. Bueno, y llego hoy. ¿Te emociono? Sí, claro. Lo quiero mucho. Es que siento muchos nervios. Más que nada porque uno no sabe lo que puede llegar a pasar, ¿no? Feliz porque siento que se viene otro cambio. Que el amor siempre vence. Eso lo enseñó él. Él y ella. Lo quiero ir a la mochila, lo voy a dejar. Estas son facturas que ya, ahora que gana Alberto, no pago ni la lupa, papá. Vamos a volver. Tarde, pero vamos a volver. Vamos. Entonces nos vamos, digo de acá, ¿no? Se van ellos, pero nos vamos de acá. Me hizo el compañero Randazzo. ¿Estoy bien? ¿Cómo para llegar a la Macri? Estás de negro. Es verdad. Y porque lo estamos haciendo el... Lo estamos velando. Mira quién está acá. Viste, algunos ponen a San Expedito. Yo la tengo felita. Vamos. 44 años es la primera vez que quiero venir a votar. Siempre fue una molestia, fue un peso, un cargo y la verdad que hoy era una necesidad. ¿Por qué? Y para cambiar, para cambiar este desastre. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Abuela, ¿vamos a ganarle a Macri o qué? Para tal cual. Bueno. No hay ninguna duda. Hola. ¿Vos lo conocés a Wos? ¿Wos? ¿Wos? ¿Un músico? No, me acuerdo. Él tiene una canción que en un momento canta los que más roban, usan traje y tienen ojos celestes. Uy, viste, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Con suerte, cadete. Gracias. Gracias. Nos vemos. Vamos, Perito, ¿eh? Vamos a correr, ¿eh? Hoy ganamos. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, compañera. De nada. ¿Viste? Todavía estamos conocidos en el barrio. A veces me paran y me dicen, vos sos la abuela del cadete. Mentira, vos sos la que dice, yo soy la abuela del cadete. Bueno, se lo digo, aparte, pero... Hola, estoy votando. Acá está la boleta. La boleta que quiero poner. Ay, Dios, ¿cómo es esto? Un montón de veces lo sentí. Sobre todo después del 2017. En ese diciembre fue que se empezó a resquebrajar. Cambiemos, viste, o por lo menos su imagen frente a la sociedad con la reforma previsional. Está en el marco de la mayor represión de la marcha. ¿Por qué no se va? ¿Qué? ¿Hasta acá ahora? ¿Qué es eso? Porque dentro de todo tengo suerte. Es increíble. La juzgada de Cristina de ponerse de vice fue una juzgada de alta política. Por eso le pido a los senadores que demuestren que existe un peronismo responsable y confiable. Que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner. ¿Estás? ¿Estás pronto? Chau, Babu. Chau, profesor. Pero también cuando arrancó este año, bueno, empecé a ser optimista y empezamos con él. Este año les ganamos y nos empezamos a juntar. No solamente los dirigentes, ¿no? Que obviamente es lo que tienen que hacer, sino también nosotros. El 68. Esto es lo más rápido de él. Completita. Vamos, carajo. Viva Perón. El peor día del Macri. El peor día fue el día uno, que fue hace cuatro años. Lo bailaron la cumbia en el balcón. El primero, todos los del medio y el uno. Ya votamos el peronismo, votamos a Alberto, a Cristina. Vamos a comer un asadito para fetear. Ser quien necesita la idea de la paria. La gente se cambiaba los nombres. Nosotros fuimos juntos. ¿Y el mejor día? Las pasos. Hoy, hoy es el mejor día. La marcha de dos por uno fue muy importante. Fue muy importante porque sentimos una unidad muy potente. El mejor día del Macri. El 27 de octubre. Porque se va el gato. El mejor día para nosotros, para la Argentina. El peor día va a ser para él. No sé si hoy, porque tenemos que aguantarlo hasta el día. Y son también los cuatro años que pasamos luchando contra el macrismo en las calles, en las redes, en nuestros lugares de trabajo. Alberto Fernández atraviesa mi mente. Alberto Fernández atraviesa mi mente, Quisilo. Hola, Bernardo. Cristina, 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 Cristina. Ahora uno está aquí. ¡Salud! 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 ¡Viva Perón, carajo! ¡Salud! ¡Luna libre! Es un llamado al escrutinio. ¿Cómo andas, amiga? Te paso a buscar en 15 minutos. ¿Te parece bien? Sí, estamos, creo que está por hablar Marcos Peña. Sí, está, sí, está. Sí, está hablando ya Marcos Peña. Lo estamos escuchando, a ver si podemos, dale. Lo primero, claramente tenemos una visión absolutamente opuesta de la economía. ¡No se imaginan! Y de hecho, vamos a trabajar durante mucho tiempo para que usted nunca más la maneje, porque tan mal la manejó que los argentinos hoy expresan un rechazo a esa política. Militamos toda la campaña juntos con Ofelia. Es la primera vez que vota, se votó ella misma y va a ser la legisladora más joven en la historia de América Latina. ¿Qué tal, eh? Te la conozco, esa amiga mía. Estoy afuera. No, 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 no. No, 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 no. Ah, y subamos a su historia de Instagram, a otra vez no dice nada por la veda. Ah, porque vos sos caminata. Claro. Roselia. No, para. Ponerme Cristina. Goche me centro, mi siento, me ent benef maker, lo que vamos a hacer. Ay, yo es Pari, después del Pari, prieces se llama el after-party con quien Esto es mi amiga Pari con quien Esto es mi amiga Maris Hay un cuadrito que se llama Largo, ¿y con quién? Es con mi amiga, Mariko, ¿y con quién? ¡Susiquillo, susiquillo! ¡A ti, vamos a recibir el tiempo! Chicos, están haciendo aire, super. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no. ¡Ah, no, 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 no. Hay cosas que hay que preguntarse, que hay que indagar y que con las que hay que confrontarse. Si no, cualquiera viene acá, hace cualquier cosa, deja 5 millones de pobres, duplica las tasas de indigencia y está todo bien. Esto es impagable. ¡Voy, Magri! Entre venganza e impunidad hay un punto intermedio que es la justicia, ¿no? Los sexos son justos, eso es lo que nosotros queremos. ¿Cómo vamos a confiar en nosotros? Sí, obvio. ¡Se va a caír! ¡Se va a caír! ¡Se va a caír! Me da vergüenza y me orgullosa. ¡Llegó Borrelli! ¡De pie! ¡Llegó Borrelli! ¡Llegó Borrelli! ¡Cómo le ganamos a Macri la concha de la lora! ¡No lo puedo creer! Por ahí es la última vez que mojo. Porque tengo un chiquito de estar. Pero... ¡Dejó de fumar! ¡Se va el gato! ¡Vamos! ¡Chao, Macri! ¡Suscríbete! ¡Chao, Macri! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!